en directo a este TDC 102, que mal queda ya después de la programación me acompaña como de manera habitual Phil Collins como Paco Fox Hola, soy como Phil Collins pero con más pelo y menos alcohol en mis venas Y tenemos dos debuts porque tenemos a tu secuaz en los Battle Royals de YouTube Sergio Benítez que lo tenemos aquí abajo Ostras, no, aquí que no, nunca me acostumbraría a que esto no sea especular Y a Cris Puertas también que está a mi lado ahí Hola amigos ¿Para qué nos hemos juntado? Pues los que habéis venido al directo lo podéis leer en el texto alguno no lo habrá leído el que lo esté escuchando en iVox pues ya lo sabrá para los que no vamos a decir que vamos a hablar de Paul viejoven el director holandés iba a decir seguramente no pero absolutamente seguro el más el más exitoso el más exitoso director holandés bueno no no tiene la película la película más taquillera de la historia del cine holandés que es Delicias Turca y la película más cara durante una época porque una cosa se llama inflación que es Érico Oficial de la Reina o sea, sí creo que creo que me parece si no recuerdo mal porque esto además lo vi hace bastante tiempo no creo que haya cambiado pero creo que las cuatro o las cinco películas más taquilleras holandesas son suyas claro el libro negro supongo que haría allí un montón de pasta porque a todo esto es la mejor sí porque bueno pues ya llegaremos ya empezamos esto no es un matrimonial él tiene que soltar su pildorita él tiene que soltar su pildorita y ya después que los demás hablemos a ver hay una porque es buena un momento Paco 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 ¿qué? el libro negro solo hay una peli de Paul Paco Paco por favor dime espera el libro negro ¿te gusta porque es buena película o por Karis Van Houten? es que el momento en el que Karis Van Houten se está tiñendo de rubio el potorro y hace quema 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 eso es eso es historia del cine eso es historia del cine lo que pasa es que que también intenta ser un poco demasiado ver joven y dice si en Delicias Turca Rutger cogía un furullo aquí le vamos a echar a la protagonista un cubo de mierda bueno un cubo coño una tonelada de mierda encima porque el importante en la obra de Paul perdón Verhoeven es la caca y el fornicio eso es la base vamos a ver ah y que todo el mundo es un poco hijo de puta que perdón no caca fornicio hijos de puta y Jesucristo bueno Paul Verhoeven que he puesto una foto para los que estén viendo el vídeo para que estén en directo o viéndolo en Youtube una foto y ha habido varios que han dicho que eran Mark Ostarcevic de Mark Ostarcevic pero no vamos a hablar de de Paul Verhoeven que ahora mismo debe tener 80 años debe tener a día de hoy o sea un señor ya mayor ¿vale? que ha hecho algunas de las películas más icónicas sobre todo de los 90 ¿no? nosotros tenemos la mitad y ya nos podríamos considerar señores mayores te lo recuerdo pues la verdad es que comentan que hay uno vamos a hablar de Verhoeven vamos a ir recorriendo sus películas un poco para tener una estructura aunque hablaremos un poco de todo o sea que no hace falta cedirte pero sí que es cierto bueno lo comentamos Paco y yo en su momento cuando pusimos Robocop en un palacio de hielo hablamos por supuesto de Paul Verhoeven un tipo bastante curioso y bastante interesante porque sus películas son muy de hijoputismo y de y de la condición humana mucho de rollos religiosos porque además además es él es un estudioso de la teología y demás y luego es una persona muy 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 de izquierdas muy 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 de izquierdas de bien dilo dilo de bien una persona de bien de lo que podría entenderse como extrema izquierda es una persona un poco extraña por ver joven en general luego entiendes cosas de sus películas esa fascinación que tiene por por el mundo yuppie este de los 80 el mundo de de los ejecutivos al mismo tiempo esa fascinación que tiene por el mundo religioso por el sexo por la violencia a la muerte y y toda esa mezcolanza y lo que tira para adelante y las películas que nos ha dado de todo tipo de ciencia ficción dramas thriller pero tú ves por qué empieza a hacer ciencia ficción no es porque él lo que le gusta es el drama social y bueno y y el bélico y estas cosas pero cuando llega a Estados Unidos dice yo como no sé nada de la sociedad americana no voy a hacer una cosa social americana luego voy a hacer ciencia ficción que me permite hacer cine metafórico y de ahí que su película favorita de la etapa americana sea Starship Troopers que lo que hace es sus mierdas antinafis bueno una pregunta que yo sí que os quería hacer para empezar aparte de que quiero que cada uno me cuente un poco de manera breve qué significa Paul Verhoeven como cineasta para cada uno pero una pregunta que quiero lanzar es ¿cuál creéis que es el director más porque yo siempre pongo a dos que son Cronenberg y él el director que mejor mezcla violencia condición humana y asuntos religiosos y asuntos evolutivos Verhoeven o Cronenberg pero estamos en el podcast de Verhoeven que tenemos que contestar Verhoeven Verhoeven todos ¿no? cuando hagamos el de Cronenberg Cronenberg cuando hagamos si hacemos el de Cronenberg decimos que Verhoeven también que ya si eso a mí es que me parece que hay una sutil diferencia entre uno y otro y es que Cronenberg siempre está fumado Verhoeven ¿no? bueno pero ya sabéis que siempre se pone mucho es como Agustín Bravo y Andoni Ferreño Vaya comparación es que me parece muy curioso porque hay mucha gente que habla no Cronenberg es el director que mejor de esa época que mejor gestiona eso la violencia y yo digo joder pues a mí me gusta más lo que hace Verhoeven y Verhoeven además rueda mejor bueno fue rodando mejor a medida que fue avanzando en el tiempo mientras que a mí también fue rodando mejor eso es cierto pero Verhoeven alcanzó un nivel sobre todo en instinto fálico perdón que te lo he robado Cris no no ese chiste era tuyo pero no te acuerdas ya como hace cuatro años de la primera idea de hacer ese artículo igual no acuerdo yo de nada como demuestra la escena del interrogatorio que es probablemente una clase magistral esta de oye pues venga vamos a ver cómo se rueda una escena entonces dices pues vamos a poner este y lo aprendemos eso yo no lo haría con ninguna escena rodada por Cronenberg ni una bueno pues antes de empezar con las pelis quiero que me digáis cada uno que para vosotros qué significa el cine de Verhoeven o la experiencia de ver sus películas pero yo creo que es un director bastante podemos decir incluso temático ¿no? que sus películas son muy Verhoeven casi todas o sea un autor sí casi todas lo miramos pero hombre no todas pero sí sí va siempre en general está el tema de que de que o bien todo el mundo es lo puto peor y hay una salvedad que hay una figura de Jesucristo en una película en concreto los hombres suelen ser un poco cabrones un poco guarro y un poco hijos de puta eso también la crítica la censura la defensa de la libertad del individuo que eso hermana Starseed Troopers con Delicias Turcas por ejemplo que bueno que los protagonistas de Delicias Turcas yo les pegaba hostias los dos por gilipollas pero eso ya otro tema ya hablamos son insoportables los dos pero a ver para mí este hombre es muy importante porque como todos sabremos yo tengo un blog desde 2006 que se llama Vicisitu y Sordidez y todo el mundo dice que el maestro de la sordidez John Waters y yo creo que no es Paul Verhoeven o sea es Paul Verhoeven porque John Waters lo hace por hepatar que vale que lo entiendo Paul Verhoeven él es sincero cuando Rutger coge el furullo y le dice a ver mira el furullo y le dice no tienes cáncer si esto no tienes sangre ni nada él es sincero él le parece eso súper normal John Waters sabe que está intentando hacer algo para trasgredir Paul Verhoeven la caca claro eso es la vida la caca pero recordemos que es un señor holandés querría decir que es nazi porque los holandeses como todos sabemos son unos racistas y unos nazis que tienen el idioma más feo del mundo pero él es una rara avis dentro de Holanda Cris yo creo que tiene mucho que ver con yo nací en el 85 entonces claro las películas de Paul Verhoeven juntaban perfectamente el morbo de querer ver algo con algo que te estaba contando más de lo que tú podías entender o asimilar a muchos niveles y siempre tuve la sensación de que estaba muy denostado siempre eran como esas películas como muy malas muy tontas y la sensación que uno tiene es como no esto está mucho mejor esto dentro de unos años esto va a ser la gente va a decir porque hasta que no pasa el tiempo nos empiezan a reivindicar los clásicos esto es lo de siempre yo voy a tener razón y esto no es una ponzoña de mierda esto es un peliculón y lo sé entonces eres un niño pequeño y crees que no puedes decir nada porque te dicen esto ya cuando crezcas lo sabrás y lo sabemos menos mal también que está haciendo esta etapa nueva europea con el libro negro y él y entonces ya está demostrándolo del todo ya está si alguien todavía lo duda si alguien todavía duda de toda la enjundia que tiene todo el cine previo sobre todo el más comercial americano ya os lo digo yo me meo aquí en la boca de todos los críticos y os demuestro que soy la hostia mi opinión como le pide Roger a la Mónica que se le me en toda la boca de hecho tiene razón Chris porque en Holanda él era como la él estaba como la droga mal conceptuado los críticos no le hacían ni puto caso y cuando lleguemos al cuarto hombre que no pude acabar la segunda vez que la he intentado ver la primera vez sí él la hace para decir a los críticos que yo también puedo ser simbólogo hace simbolismo y ser serio pero realmente él no lo tenía él era un director comercial de chorradas de tetas y de vicio y cuando llega a Estados Unidos pues un director comercial de Schwarzenegger y mierda así hasta que no hasta que la gente ya no se da cuenta y viene una generación que ha dicho coño Delicia Asturca se ha convertido en un clásico más allá del clásico pajillero que mi padre tenía en VHS para tocarse porque la tenía para tocarse y así yo la pude ver por primera vez se la robé y la vi también Delicia Holandesa pero eso es un coñazo y claro como se retira del cine tanto tiempo en ese periodo de tiempo el que dice Cris en el que la gente dice no espérate lo holandés si ya vale lo americano como viene la gente que se ha empezado a criar con la americana y que la vi en su momento adecuado ya empieza a decir que está bien para cuando llega el libro negro ya todo el mundo está de acuerdo y dice no pero este es uno de los grandes y para cuando intenta sacar ya cuando está en el mercado vendiendo la nueva la de las monjas y fornicios eso va a ser muy bueno esto va a ser muy bueno ya es como el top en el mercado pero ya está el top en el mercado de un señor de ochenta y pico años o sea ha tardado ha tardado un señor de ochenta y pico años que es posible que en esta etapa ahora francesa se haya convertido en el señor este del anuncio del queso de la cena de picoteo os habéis fijado porque este hombre no era así y en las últimas entrevistas que me he mirado alguna de estas de las de él y digo yo y este look está disfrazado de francés es mi sensación una peli de pico tío porque los franceses pagan pues si pagan pues pues pa'lante pa'lante habrá que afrancesarse yo si me da dinero me afranceso empiezo a tomar queso aunque me dé gases pues mira yo podría hacer una digresión parecida a la que ha hecho Cris pero con una década con una década de ante la ciencia claro claro yo al igual que Paco soy del setenta y cinco premio y la primera vez que vi un ver joven fue Robocop en el cine con no sé de los ochenta y ocho ochenta y siete o sea doce años la primera película que estrenaron en Algeciras al mismo tiempo que en Madrid o sea que el estreno mundial fue el día que se estrenó estaba en Algeciras lo recuerdo perfectamente entonces yo recuerdo Robocop con los ojos como platos no 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 podía creer que una peli de ciencia ficción acostumbrado a no sé dos años antes de regreso al futuro ¿vale? por poner un ejemplo claro de lo que era la ciencia ficción en los ochenta o el estándar de repente encontrarme con una peli en la que de buenas a primeras un tío le clava un pincho en la cabeza a alguien se lo sacaba y salía sangre a bolbotones o derretían o derretían o derretían a un tío el momento favorito de Robocop de Paco ayúdame ayúdame y poco y no contento con eso después lo arrollaba un coche para reventarlo del todo entonces a partir de ahí no quedaba más remedio que lo que hiciera a ver joven había que ir a ver claro yo no soy de esa generación que valoró a ver joven a posteriori o cuando el joven dejó de hacer fin en Estados Unidos tuve ese lapso de tiempo sin hacer nada y de repente presentó el libro negro yo soy de los que cuando estrenó un desafío total iba entregado cuando estrenó un instinto básico iba aún más entregado a ver hormonas y tal adolescencia pero dilo y la de después y la de después hormonas empalmado no entregado showgirls no a ver showgirls fui a verla con el monóculo y lamenté profundamente que esta ship troopers que después hablaremos de ella no llegara a tener la resonancia que debería haber tenido y lamenté aún más profundamente que después de eso decidiera retirarse tantos años del cine fue casi una década ya pero es que le putearon mucho con el hombre el hombre invisible esto ya es muy mayor para aguantar gilipolleces película reivindica es flojilla está bien no es tan flojilla es la que le dejaron meter una polla porque era translúcida porque este hombre le va a llamar una polla que un tonto y una gorra de cuadro o sea porque tetas hay y culos y todo lo que quieras ahora pollas está bien igualdad de oportunidades yo estoy de acuerdo tiene que haber tantas tetas como pollas es un señor holandés tienen otro concepto del desnudo de esta gente de las pollas tienen un concepto un país que tiene como capital a Ámsterdam que vamos a ver que más explica el otro único director holandés famoso ¿cómo se llama? Dick Mas o sea polla si es que Holanda va de pollas yo la primera vez que vi la primera película que vi de de Verhoeven no fue Roboco sí que fueron muy muy contemporáneas en mi en mi vídeo porque yo la vi en vídeo obviamente porque soy del 82 estoy a medio camino fue entonces corrijo lo de antes aquí los únicos dos señores mayores somos este Canoso y yo pero los demás estamos muy castigados por la vida no tanto creo hago lo que puedo la primera que vi fue Los señores del acero y también es cierto que yo no entiendo bueno no entiendo no según se ha puesto la sociedad me extraña que yo todas estas películas las viera con menos de 10 años pero lo hice de vocación madre dejad a los niños que vean cine gore porque es bueno para su salud y su desarrollo pero además yo cuando vi Robocoft por ejemplo Los señores del acero sí que me causó mucho impacto porque es una película tan realista hombre porque es que además Los señores del acero ya no solo sexo violencia ya hay violación directamente pero probablemente la violación más interesante y me atrevería a decir entretenida lo siento de la puta historia del cine más bien de toda la realidad del universo nunca ha habido una una violación así además Jennifer viola a Rutger eso es importante lo que le molan a ver joven son las heroínas es un tío de heroínas es interesante porque además Jennifer Jason Leigh que está guapísima en todas las películas pero en Los señores del acero especialmente porque encima hace un poco de princesa de princesa Leigh es una princesa un poco que le va el rollo pero se enfadó bastante porque la escena de la violación pues es per joven y como dices tú bastante interesante y bastante bien rodada y en muchos sitios censuraron bastantes partes de la violación incluso entera pero es esencial para entender la dinámica de las dos personajes pues es lo que te estoy diciendo que ella se enfadó y del grupo claro sí ella se enfadó y no me acuerdo exactamente cuál fue la frase pero literal lo que venía a decir ella es que ella no había estado follando durante tres días para que le cortara bravo bravo muy bien Jennifer Jason Leigh tiene bastantes de esas tiene bastantes momentos de esos de a ver yo soy actriz estoy haciendo esto que es el papel y que hace te recuerdo que Jennifer Jason Leigh como tres años después rueda una película que esa sí me parece una de las escenas de violación más desagradables de la historia última salida a Brooklyn última salida a Brooklyn última salida a Brooklyn en la que la cola para violarla da la vuelta a la esquina que es ese hiperrealismo del Hugh Selby Jr se llamaba el autor de la novela creo que es un tío súper chungo de súper hiper mega realismo pero ya de una cosa exagerada es el que escribió Recon por un sueño también claro el otro día me peleaba con un tío por internet porque me decía que bueno porque yo estoy en contra de las drogas en general y tal y me decía que que Recon por un sueño era una película puritana y tal porque condenado decía que si fumaba un porro ya te ibas a enganchar las drogas no Recon por un sueño es una película que va de gente que va al extremo que es de lo que va toda la obra de este señor y de lo que va a última salida a Brooklyn también es un camino de una gente que va a la mierda a la mierda y a la poderedumbre pues ya está pero no es que la gente la gente pues lee las películas lo que le quiere leer y ya está o lo que le da su inteligencia a Paco que se diviertan así es curioso porque si los señores del acero sí que me generó cierto impacto tampoco demasiado pero sí me generó cierto impacto por ejemplo Robocop más allá de que tiene la escena de la muerte de Murphy y alguna cosa así más yo no recuerdo que dijera en aquel momento ay Dios mío qué película he visto yo había visto una película de superhéroes sí y es para mí de hecho es una película de superhéroes es probablemente la mejor de la década a mí lo que me pasó con Robocop fue que me impactó la parte emocional porque la escena está en la que él entra en la casa que a día de hoy quiero decir hoy con mis 35 años yo no puedo o sea la veo y me agarro sufro hostia no yo lo paso mal de verdad y a mí cuando la vi de cría te lo juro o sea la sensación de estoy viendo algo bestia pero es divertido pero hay de algún modo entiendes que es una sátira pero no lo consigues poner en no lo llegas a poder analizar todavía y cuando empiezan a llegar los momentos emocionales gordos yo me acuerdo de estar con vamos con las compuertas totalmente abiertas y entrar a saco y pasarlo muy mal pero bueno yo de ahí a vi la serie también entonces yo no digo nada yo quiero decir no hay una objetividad tampoco a mí me funciona mucho a nivel emocional pero he de decir que esa escena en particular que sí que me funciona a nivel emocional a nivel de propuesta que es el clásico plano point of view de personaje en el que la mujer o la novia muerta o que no existe en este caso no está muerta le habla como a la cámara que me recuerda a las fotos esas de que se coge alguien la mano así ¿sabes? ¿habéis visto la clásica foto de esta Instagram que sale normalmente una chica cogiendo la mano al que hace la foto? que mataría a toda esa gente bueno pues aquí igual y con ese tipo de escenas que es verdad que en Robocop es de las primeras veces que se hace que incluso se baja un poco el ritmo y casi va un poco como a cámara lenta sin llegar a ser la cámara lenta y tienes a la actriz hablando a la cámara me parece ya muy ridículo y de hecho hacen una en community precisamente hacen una parodia de ese tipo de escena en el que sale Alejandro Brie hablando a la cámara con Aves grabándolo y digo es que es lo que pienso cada vez que veo un plano de ese estilo y cuando lo ve en Robocop que Robocop me parece una película perfecta yo soy absolutamente defensor de Robocop esa escena de decir que me hace un poco descojonarme no yo entro yo entro yo a mí me engañan me entro a tope pero ya te digo no porque esté mal hecha sino porque claro ha envejecido mal no por sí misma sino por cómo se ha sobreexplotado el uso de él pero bueno vamos a empezar un poquito película por película y vamos a empezar por delicias holandesas por este business is business vamos a poner el título y al señor Verhoeven uy yo no solo todos qué pelazo y ahora ya volvemos delicias holandesas del 71 su primera película su primer largometraje porque había hecho bastante corto había hecho cosas también para televisión ahí en Holanda que yo no he visto ninguna vosotros habéis visto Floris me habéis comentado antes no Cris tú lo has visto no no Floris no ah no ah pues había entendido que ya me parecía raro era con Rutgers pero en teoría los señores del acero son descartes de Floris es lo que yo he entendido o ideas descartadas o sea que es la misma onda ideas puede ser porque hay mucha diferencia de años yo creo que Floris del 68 69 si el señor de acero del 85 pero que está sacada de misma época mismo tipo de personajes y supongo que misma misma onda eso es lo que yo entendí más o menos por lo que miré pero no la encontré en ningún sitio no sé hasta qué punto yo sí he escuchado esto pero no sé hasta qué punto porque Floris me parece que es el rollito este medieval de Holanda precisamente de hecho es una serie para Holanda y la película está más centrada en España y Francia y Italia o sea es porque sí pero a ver lo importante de los señores del acero no es España Francia e Italia es es una de las dos películas que mejor retratan bueno es la mejor que mejor retrata el paso de la edad media a la edad moderna o sea va un poco también sobre eso sí sí pero me refiero a eso que Floris yo no he visto nada he visto alguna escenita alguna cosa en su momento y es como una especie de es una serie tipo como el Robin Hood de de Roll Floyd una cosa así pero nunca lo olvidemos me parece muy extraño que que no haya ediciones chulas de las cosas de televisión de Verjoven por ejemplo no no es fácil de encontrar la versión de serie de Eric oficial de la reina y Floris yo eso no lo he visto por ningún lado me parece extraño está no se edita no sé muy bien por qué pero bueno de Alicia Holandesa es un coñazo o sea insoportable insoportable bueno se va a ser una peli porno no sé si lo sabéis yo solo lo sabía no se plantea como una peli porno y la hace no a mí me recuerda a esas películas de las azafatas se diviertes que producía Corman que dirigía Jonathan Kaplan las enfermeras y tal pues eso es lo que parece es una comedia de una señora que me decían el otro día señoras que fuman le decían putas señoras que fuman son putas Paco yo no lo sabía no lo sabía yo no lo sabía yo ni puta idea no lo sabía que tú con tu vasta cultura soez no sepas eso no porque yo digo putas si lo sé yo y no y no era pues eso una comedia chorra como las que estaba haciendo unos años después sobre la época Corman en Estados Unidos a mí no me interesa está bien como como pues esto era el Amsterdam de la época no sé qué pues vale pero no tiene trama esta fue una chica ya esta fue una chica madre ¿por qué te crees que en España se llama delicias holandesas o sea delicias holandesas y le dejan delicias turcas pero para que la gente vaya para los que los pajilleros de una vayan a los pajilleros de otra sí pero bueno porque esta además se estrena en España después que delicias turcas y le ponen este título eso que lo he dicho al revés que lo he dicho al revés que por qué lo llaman holandesa en España para que claro porque esta película de 71 no se pudo tener en España para que no los pajilleros de delicias turcas que se me ha ido a tener delicias turcas se llama delicias turcas sí sí se llama delicias turcas original esta película no tiene nada como ha dicho Paco no tiene trama pero plantea he visto todas las pelis del tirón plantea muy bien ciertos tropos que marcan mucho la etapa holandesa la primera etapa holandesa de El joven en cuanto a que su cine tiende a ser más estar más interesado en observar que en contar tiene cierta experiencia como tiene cierta experiencia como documentalista más que como tener una voluntad de contar una historia en concreto y es algo que por ejemplo en Vivir a tope en Steppers se ve también muy bien que no hay una trama concreta hay ahí una serie de chavales que se pasean por delante de la cámara van pasando cosas entonces aquí es igual aquí de hecho está tan desdramatizado todo lo que pasa en esta película que la violencia de género super bestia que sufre una de las dos protagonistas tono de comedia y de chascarrillo de hecho a mí me pasa una cosa tanto con esta como con Delicias Turcas siendo Delicias Turcas mejor película que lo que ha dicho Paco dice bueno yo no sabía que esta película iba a ser una película porno o soft porno bueno porno de los 70 yo no lo sabía para quien no sepa como es el porno de los 70 básicamente son películas en las que hay eso explícito comedias así chorras en las que de vez en cuando follan pero con Delicias Turcas y Delicias Turcas me pasa una cosa que supuestamente las han vendido durante mucho tiempo como películas eróticas y yo lo que a mí no es que me falten ver joven de hecho se lo pongo en el a ver no en el leve tanto Delicias Turcas como Delicias Holandesas yo no las veo nada eróticas no 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 para nada no lo explicas absolutamente sobre todo Delicias Turcas y soy holandesa porque como además va un poco de coña y tal pues pero Delicias Holandesas es chunga más bien el sexo el sexo es algo que está ahí que forma parte tanto de la condición humana tanto como el cagar y de ahí que no estén casi desligados pero no no su interés no es suscitar que el público masculino se empalme o el femenino se lubrique no no para nada pero además es que incluso en sus pelis en sus triles eróticos de los 90 como principalmente Instinto Básico y Showgirls vistas descontextualizadas pueden como diría Paco dar para paja pero no es el objetivo tampoco de hecho es tan perdido que lo que se busca es casi el objetivo contrario daban para paja por el contexto esto que he dicho yo que mi padre las tenía en VHS esto es verdad o sea no me lo estoy inventando pero claro era la época de los verdes empiezan los Pirineos el último tango el último mambo en Madrid es que lo tengo que decir como Super Lope que me gusta más era para paja pero desde luego no es una peli para paja pero daba para paja no era en Manuel pero estaban en el mismo nivel en Manuel en París en París el último tango en París yo estoy de acuerdo contigo creo que el objetivo no es el erótico pero yo entiendo que haya gente que haga una lectura más erótica sí porque es más pero yo te podría decir de Delicias Turcas también ya pero es que en Delicias Turcas es lo que decía Sergio yo estoy muy de acuerdo con él es que el joven casi te lo presenta de una manera asquerosa o sea no asquerosa perdón sino como una cosa absolutamente natural orgánica eso eso no no es eso es lo que dice Sergio es realismo es observación de documentalismo pues lo que ha dicho Sergio ¿para qué lo voy a repetir? para cosicarlo aparte que una cosa que quiero decir sobre hablaremos de ella pero encima es un reloj lo voy a decir bien una cosa que quiero decir sobre Verhuvan Verhuvan es que creo que es el tío que mejor rueda el sexo porque yo el sexo en el cine es una cosa que no me gusta nada o sea me parece que corta la acción cuando hay una escena de sexo generalmente él agarro la sábana desaté en follo no me interesan las escenas de sexo en el cine nada excepto las de Verhoeven excepto en Showgirls que creo que no las mide bien en Showgirls pero pero ahí hay un motivo porque te gusta eso y es por cómo lo presenta porque en realidad no son escenas en realidad no son escenas de sexo que cortan una trama son escenas de sexo que vehiculizan lo que está pasando en la película no lo he puesto en el artículo Cris lo de lo de la planificación del fornicio sí sí con storyboards y todo todo muy medido claro porque te está explicando efectivamente toda la relación entre los personas bueno cuando lleguemos a los señores del acero es que es es todo es no solamente es lo que decíais antes de la relación entre Hauer y Jason Leigh sino en es el primer momento en el que el grupo deja de ser un grupo en el que todos mandan y todo es que el sistema político cambia y eso hay que claro y esto hay que explicarlo muy bien incluso en delicias holandesas que a mí me ha hecho gracia yo voy a ir muy a favor demasiado o sea yo no voy a no voy a trabajar con objetividad yo voy a ir a todo que sí como si fuera el señor Berjuven mi cuñado o sea me da igual yo no me lo pasé no me lo pasé mal esta la repasé ayer fue de las últimas que la había visto hace un millón de años y me acordaba bastante bien de la primera escena porque me chocó porque tiene todos los ingredientes para que no me guste nada y la paso bien y o sea me hace gracia alguna cosa y creo que es interesante el tono porque sí que sí que a través de las escenas de sexo que no son nada eróticas te da muy bien el tono de voy a hablar de cosas muy sórdidas y muy duras desde un punto de vista totalmente gracioso voy a romper todo lo que tiene que ver con el deseo masculino y femenino voy a romper todo lo que tiene que ver con el drama de estas personas y lo voy a trabajar así y de alguna manera no me resulta ni un coñazo ni no sé hay momentos que me funcionan me gusta mucho cuando ella se va la protagonista que parece David Bowie no me había fijado nunca no sé cómo es posible es igual que David Bowie dices que original David Bowie esto es un claramente copiado de esta mujer porque Siggy Stardust es de un año después y entonces ella se va a un concierto de música clásica con un señor y para ese momento tú ya llevas todo el tiempo estás tan cerca de ella que todas las cosas que hace todos los cómo se comporta parece la forma normal de comportarse vas con ella y cuando llega a ese sitio empieza a comer chocolate empieza a hacer cosas raras cuando te das cuenta de lo fuera de la sociedad que está son tonterías pero para mí me marcan que este señor puede saber hacer las cosas bastante bien entonces no sé si solo podéis ver una película de Verjuven no veáis esta pero si tenéis tiempo pues bueno hombre también es muy interesante el que acercándose a un mundo tan sórdido como el de la prostitución en Amsterdam lo haga a través de dos señoras que sinceramente tú ves Alicia Holandesa y ahí no ves prostitución ahí ves a dos tías que se disfrazan y hacen que tíos se queden en ridículo porque el tío que entra se pone plumas de pollo y eso es súper mega ridículo es maravilloso o al que hace entonces está todo muy 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 desmitificado y a mí me parece que eso es un acierto la primera escena es gloriosa ella llega el señor y que viene de África o no sé qué y es como 200 dólares y eso es impensable hoy en día pero en el momento me pareció mucho aire fresco quizá que por cierto no hemos dicho nada pero esta al ser su primera película es la primera de muchísimas colaboraciones que hará con Jan de Bon bueno con Jan de Bon claro que ya había trabajado con él en los cortos ya le había hecho la fotografía en por lo menos en los cortos creo recordar que yo no los he visto en los cortos pero es curioso que siempre que se hable de ver joven sí que la gente que lo sigue se acuerda de Jan de Bon pero no es algo muy habitual y luego la gente que vio la gente que vio Speed 2 en el cine y pagó por ella se acuerda de Jan de Bon y de toda su experiencia pero fue raro sí, sí yo también vamos a ver todos vivos Speed 2 en el cine es que gustaba Robert Patrick ¿qué pasó? por Dios yo era de Sandra Bulo ah, claro coño la primera le quedó bien sí, la primera le quedó bien oye, mira Speed sigue funcionando jodiendo un tiro que la vi hace cosas de tres semanas con mi hija de ocho años y la cara de mi hija de ocho años mirándome de vez en cuando y en uno de los momentos me dice papi tócame aquí tenía el corazón a tope con el autobús cuando salta de una cosa entonces si con una niña de ocho años de hoy sigue funcionando una película del 96 del 94 perdón y no es raro que habiendo hecho toda la fotografía de la primera etapa de la etapa holandesa de de Verhoeven haya hecho películas como Speed y Twister luego ese porque no, ese es un tipo que simplemente le dieron sus encargos y tal y bueno la de la la de la vida bueno, pero es que la primera película que hace Jan Devon como director es Speed en el 94 él lleva veintitantos años de director de fotografía además en películas en de todo tipo pero el principalmente es el colaborador de Verhoeven y de repente alguien le dice quiero que dirijas Speed va para adentro aquí os va a caer muy interesante lo mismo bueno vamos con Delicias Turcas de de dos años después 1973 el no sé si el éxito más grande porque creo que el libro negro luego lo superó en taquilla pero uno de los exitazos absolutos del cine holandés no sé qué nos dice eso sobre ese país pero incluso a nivel internacional a nivel internacional esta película funcionó muy bien al menos he leído eso en su momento porque yo en el 73 todavía creo que no estaba ni planificado no, no, hombre claro que funcionó no, ves que hombre, llega hasta España esa peli pero creo que ya era debía ser la típica historia que el libro ya había tenido mucho éxito porque el casting fue multitudinario el libro me parece increíble el libro es uno de los libros que te obligan eso lo he leído en la IMBD no es que yo sea muy inteligente sobre la cultura holandesa que te obligan a leer en el cole joder Holanda siéntate que vamos a hablar oye que bien me parece bien siéntate que vamos a hablar muy bien Holanda muy bien joder deben ser lectores todos en Holanda claro y aquí empezábamos con el cantar del mío Cid es que claro luego es que en España no se le dieron que raro hay una sensible diferencia sí a mí lo que me pasa con esta peli es que es demasiado episodica y de repente al final hace otra película te compro un argumento completo y que yo al Rudger y a la Mónica se llama a los personajes no a ellos porque ya sabéis que Rudger yo soy súper fan yo me liaba hostia son insufribles son unos imbéciles eso aquí dice Paco es importante porque yo con esta película tengo un problema gordo o sea creo que está muy bien hecha y demás pero tengo un problema gordo y es que no puedo empatizar con los personajes porque me dan asco los personajes bueno a ver pero yo creo que porque Verjoven quiere que te den asco sí sí yo vamos yo eso lo doy por supuesto no creo que eso no sea que en ningún momento empatice con un tío que es capaz de cogerle un trocito de caca a su novia no eso sí pero eso sí le mola Verjoven eso quieres que empatice con él yo creo yo creo que sí que quieres que empatice con ellos solo que son gente un poco insufrible es una película de rebeldía es una película de rebeldía joven a ver Verjoven todavía era más joven más o menos ya tiene una edad era Paul más joven y aquí la serie de 10 espectadores ha terminado el programa yo me voy a ir desconectando no volverá a pasarlo mentira no no son eso son rebeldes porque el mundo lo hizo así y ya está y luego es un dramón de la hostia porque sí pero es un dramón muy forzado durante 20 minutos es lo que decía Paco ese giro hacia el drama al final cuando toda la película en realidad no va de nada o sea va de un tío que está encoñado con una tía que está completamente zumbada y que de repente tiene cáncer y profundamente profundamente riquiña todo hay que decirlo cosa que le pareció a Jan Devon también porque luego se la frungió fue su mujer se casaron ¿no? sí se casaron y en el rodaje de Katy Tipel Jan Devon dijo no que no salga en bola y dice vamos a ver a ver te has tirado un año antes grabándole el fotorro en primer plano tú con tu cámara operador de cámara iluminándole el culo para cuando le pone la flor en el cachete y ahora dice no, ahora no ahora que me la follo yo ¿me cae mal Jan Devon? o sea una persona que hace eso me cae mal no, por lo visto no, ya solo para mí por lo visto Jan Devon cogió un poco de o por lo menos durante un tiempo tuvo un poquito de síndrome de inferioridad con Rudger normal pero a ver todos los humanos tenemos síndrome de inferioridad con Rudger es un tío mira que es mongol toda la primera parte de Delicias Turcas y aún así dices me cae muy mal pero bueno si no me habla ¿sabes? o sea es que es como me lo follaba cuando estáis me lo follaba y ya está y ya está esta película me acuerdo cuando la vi pues era la primera vez que la vi yo que sé cuando me dio la tontería esa de ver el cine que tienes que ver mil películas que tienes que ver antes de morir claro me parecía insufrible y claro yo ya venía de ver las pelis guays de ver joven era como es buenísima y luego me la he visto ya de más mayor y le saco más cosas y le veo cosas buenas y tal o sea entiendo porque esta película aparte del rollo erótico que le quieren meter y tal entiendo porque funcionó pero es verdad que a mí no es de las que más me funciona tiene cosas buenas como ser que yo recuerde mucho antes que otras obras maestras como que pasa con Mary la primera película en tratar el tema de pillarse el rabo o el escroto con la cremallera es un tema que me parece muy importante que el joven trata el maestro de la sordidez que a nadie nadie se le ocurre tratar el tema de pillársela que a todos no ha pasado con la cremallera yo no sé si extrae la novela porque como has dicho tú esta novela es una novela muy prestigiosa en Holanda por lo menos yo no sé a nivel internacional yo no la he leído ni sé nada de ella pero sí que es cierto que parece ser que es una novela muy prestigiosa y yo no sé hasta qué punto porque sí que es cierto que la gente que son muy fan de la novela dicen que la película es fiel pero no todo lo fiel que debería lo de siempre pero eso es todo eso ya he contado yo muchas veces la anécdota de la sociedad Tolkien y el señor de los anillos soy de la sociedad Tolkien dame las entradas que me has comprado Paco tú que la has visto en el pase de prensa cómo está esto de la comunidad del anillo y dice a ver a ti te gusta Alan Lee y John Howe sus dibujos y me dice no yo me gusta imaginarlo como yo pienso y digo pues para qué va a verla para qué va a verla señora toma tu entrada y anda vete ya al carajo yo voy a disfrutar ¿sabéis que me pasa a mí con esta perdón me pasa es que no me acuerdo en qué peli de Woody Allen me sale Annie Hall pero no estoy segura si es en Annie Hall cuando les pregunta una pareja y vosotros dos por cómo es que lleváis tanto tiempo juntos y dice yo soy un es en Annie Hall ¿verdad? es algo así como yo soy una idiota superficial y yo no pienso mucho ¿cómo es la frase? ¿te acuerdas tú Sergio? es que soy una superficial sí yo no tengo nada que decir o algo así es una cosa así pues para mí esto me recuerda mucho a eso porque esta pareja es decir es como una love story y para love story ¿qué es una love story para ver joven? ¿cómo puede haber una historia de amor entre dos personas y que follen mucho y que se casen y que hagan como todos los tópicos del amor y viven en un loft y se muñan sean mongoles los dos claro claro teniendo cuenta que el mundo que en el mundo todo el mundo es lo puto peor en las películas de ver joven todo es la mierda claro y tal pero bueno que casi siempre todo es la mierda pues claro que sean mongoles claro a mí es lo que me parece que está diciendo en plan a ver a mí una historia de amor no me interesa para nada pero en serio a dos subnormales a dos buenos subnormales ¿sabes? es como si fuera un zoo pero eso es por tu por tu adhesión a la subnormalidad el concepto te sublima me hemos sacado pollo al decir subnormal que lo sepas que en esta peli yo creo que en muchas otras el joven lo vuelve a hacer bastante eso de como tengo que sacar esto voy a aprovechar a estos dos a los pueblos esto lo voy a aprovechar bien lo que decía en él lo importante no es lo que pasa sino el personaje sino que le pasa a este personaje y eso es aplicable a todo y hay una cosa muy guay que hace aquí que es para que tú no abandones porque al final te están vendiendo el cuento de hadas de siempre entonces tú al final como espectador palomitero lo vas a comprar pero ¿qué hace? primero Ruther Hauer es mucho más imbécil al principio y luego no es que sea menos imbécil es que está de mejor humor porque está enamorado entonces parece menos se comporta de un modo pero está ahí el tema y en el caso de ella que la conocemos ya cuando él empieza a dejar de ser imbécil aunque sea en un flashback ponemos a la familia de ella que son más imbéciles para que ella no parezca entonces es un juego de te voy a vas a venir conmigo te voy a arrastrar a contarte mi historia de imbéciles y tú vas a decir no son tan idiotas y luego ya mañana cuando pienses en esta película vas a decir pero ¿por qué me comí yo esta mierda? y aún así me ha gustado bueno pues vamos al 75 con Katy Tipel yo esta no la he visto sé de qué va sé de más putes no 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 que va que va esta peli esta peli esta peli me parece bueno hay que dice por ahí que el joven siempre quiso hacer un remake repite el reparto de Roger aunque aquí Roger no es aquí la principal es ella Roger Hauer aquí es tiene un papel que bien iba aparece y desaparece pero que esta peli me parece para empezar dicen que es mejor dicho que Showgirls es remake encubierto de esto que el joven siempre quiso hacer un remake de Katy Tipel y lo hizo con Showgirls ¿vale? hay ciertos patrones que se repiten pero esto lo dicen porque pero Verjoven porque Verjoven hay un mensaje aquí interesante de Shishanron lo llevan ya lo llevan ya siguiendo antes ha dicho por ahí alguien Paul Verjoven al acta Antonio Gala que nos da igual hablar de Robocop coño vamos rapidito pero es que esta es la peli que Paul Verjoven siempre ha querido hacer el remake porque no tuvo suficiente presupuesto para hacer lo que quería porque esta peli es seria esta peli es seria es interesante está basada en la historia real de una holandesa que estuvo en la antesala del premio nobel de literatura habiendo salido de los bajos más de los fondos más bajos de los fondos bajos entonces si bien tiene esa misma línea semi aquí además al tratar una historia real más documentalista incluso que las dos anteriores a mi me parece que ella está fantástica que la película no me la perdió la primera gran heroína de Verjoven exactamente además es una heroína reivindicativa porque aquí Verjoven va tratando temas que no con mucha profundidad ni con mucho calado los trata los suelta se va al siguiente pero aquí hay desde lucha sindicalista lucha de clases a medir Verjoven no tuvo suficiente pasta como para rodar una épica histórica sobre la sociedad de la época y por eso siempre ha dicho que quería hacer el remake pero vamos la relación pues sí subir no el show desnudo lo que pasa que show es otra muy metida en la sociedad americana metiéndose toda la cocaína que había en Hollywood y mira que esto es difícil y diciendo voy a hacer Eval desnudo pero pero la voy a mejorar voy a hacer Eval desnudo bien con tetas ya está el show ya está bueno aparte que él hace show girls por los problemas de Karolko porque Mistress of the Seas no se hace entonces Karolko le pide que haga show girls mientras ponen la isla de las cabezas cortadas y le quita las cruzadas son cosas apatares de la vida esta película fue otro exitazo de taquilla que aquí no hacía otra cosa que enlazares taquillazos claro pero por un motivo muy claro porque a los holandeses les encanta hablar de sí mismos entonces que les hablen de sí mismos joder y verlo en el cine pero es que tienen razón porque cuánto hemos aprendido nosotros de Holanda con la biografía de Verhoeven con todas las películas holandesas que ha hecho honestamente siempre pasa y dices tú pues si un día quiero ir por ese puente por el que iban o cuando va Rutherhauer en bicicleta y estas cosas al final es que es importante yo lo entiendo de todos modos él decía que creo que la siguiente ya es Speters ¿verdad? que con todas estas y fíjate que habla sobre la lucha de clases el sindicalismo están muy bien las escenas hay una escena que me gusta mucho que es la de al principio cuando ella entra en una fábrica bueno es una mansión y entra de la bandera entonces ves como echaban la alejía directamente y entonces a ellas les empiezan a arder las manos claro entonces empieza a hablar con las demás bueno es una película que yo creo que merece la pena ver pero ya sabéis que yo voy demasiado a favor en todo momento yo esta tengo ganas de verla no la he visto porque no la he encontrado básicamente a ver yo tengo que confesar y esto te va a reventar Paco que la tuve que ver en filming estoy haciendo las paces con filming ya creo que han retirado las pelis de Abraham de Abraham voy a ver vamos a la siguiente año 77 Eric Oficial de la Reina a mí esta película de decir bueno película esta película larga a mí esta me gusta mucho yo sé que es de las que menos la gente habla de ellas y tal no pero esta es la peli aunque pasa todavía un tiempo para que da el salto pero esta es la peli que le permite hacer cine en Estados Unidos porque dicen si este puede hacer una épica histórica de tiros y tal la puede hacer venga le damos curro luego tarda en llegar a Estados Unidos pero es esta la que ponen este es su showreel es esta a la altura de pelis así tipo cruz de hierro y de este estilo o sea yo creo que quizás un poquito por debajo sobre todo porque es muy episodica pero porque es un remontaje de una serie ya lo sé para financiar la película le obligan a rodar una serie ¿vale? ¿qué pasa? que el primer episodio de la serie es la calma antes de la tormenta que es como se llama esto es gracias a que el holandés también se parece bastante al inglés y lo lee Der Fonsten Sturmer y no voy a hablar y entonces aquí la gente aquí la gente es como un film no queremos hablar el lo que le pasa es que la peli no es una peli como la misión que tienen contra los nazis no es muy importante porque al fin y al cabo es un señuelo lo dice Edward Fox en la película es la historia de unos amigos ¿qué pasa? que tiene el síndrome de la risa de Skywalker que la primera media hora va folladísima porque va cortando va cortando va tan follá tan follá y tiene un problema aquí entienden la trama pero no pillas la amistad entre los amigos si ves la versión corta entonces claro la fuerza de que el que se parece a Pedro Sánchez acabe siendo nazi no es que a propósito ¿cómo muere el que se parece a Pedro Sánchez el nazi a Pedro Sánchez cagando que le dice un niño es que es una escena maravillosa le llena un niño y le dice enrucha dame pan y se lo tira al barrio y se va a cagar y hace el niño saca una granada y se la tira mientras está cagando bien es un poquito exagera la reacción del niño sí pero y es eso es que no tenía Twitter el niño hijo de puta los nazis que me tiran el pan hay un activista de salón no con la bomba coño ya mientras cagan como decía tiene una cosa buena según se consume ahora según que productos por ejemplo irlandés y cosas así que esta película como dices tú es episodica si te la ves de una vez se nota demasiado episodica pero si te la ves de dos o tres veces la peli te entra de la hostia porque yo era la última vez porque haces tú los episodios claro sí sí pero es que ha cambiado mucho el consumo pues ya como hay prácticamente desaparecieron las pelis de ochenta y pocos minutos ahora están volviendo pero desaparecieron y se ha ido todo a series y tal ya hay gente que las pelis se las ve de dos veces pero que es muy habitual o sea una peli normal de hora y media o casi dos horas yo ya conozco muchas personas que se ven un rato esto sería impensable antes pero yo siempre lo he hecho con las de tres horas siempre yo no creo que nunca he visto hasta que llegó su hora del tirón nunca y de hecho recomiendo que no se vea del tirón pero tú sabes era como una especie de insulto finéfilo el rollo de partir las pelis para verlas a trozos pero como un insulto y sin embargo eso está cambiando y ahora es como muy habitual el rollo de me voy a ver una peli me veo un trozo esta mañana y mañana por la mañana me la termino de ver o mañana por la noche o mañana por la tarde y esta peli que yo la he visto así la última vez es decir que me vino de puta madre porque como lo ha dicho Sergio es muy episodica y digo uy que bien mira que así esos cortes no los noto tanto a esto que tú dices perdón dale dale Ángel no no que está muy bien hecha digo además nada sabéis que pasa que a mí yo vi justo volví a ver el libro negro que la hacía años la vi yo que sé no digo en su estreno pero poco después la vi muy cerca de ver esta otra o sea revisé el libro negro y luego me puse a ver esta y que pasa que eso es un error por mi parte y no es justo para la película porque claro es que está muy cerca temáticamente está muy cerca el ritmo trepidante claro y el ritmo trepidante del libro negro los personajes del libro negro me llegan muchísimo más pero claro esto es esto es para la gente esta que dice lo de que no las grandes obras se crean a los 20 o a los 30 luego ya mentira mentira vamos a decirlo ya a esta altura antes de hablar de Robocop vamos a decirlo ya ver joven va mejorando con el tiempo aprende trabajando en Estados Unidos a mejorar su técnica su narración y su técnica también a la hora de escribir y finalmente eso lo pone en práctica en Holanda en el libro negro pero ver joven tú ves Erika Oficial de la Reina y hay hay una mejora sobre todo para cuando llegas a desafío total o instinto básico o sea hay una mejora a la hora de rodar innegable pero innegable bueno ¿alguna cosa más de esta? no vamos a Speeders o vivir a tope el año 80 que sería los bici voladores de sí cambiando la bici por motos cambiando la bici por motos sacando más sexo por supuesto y salchichas pero hay alguna peli roja como Nicole Kim más adolescente me siento sucio al decir esto no aquí está la prota del cuarto hombre ah pero es muy fea no me gusta la prota del cuarto hombre esa es mira hay una cosa que siempre me llamó la atención ¿por qué Monique Van no sé qué su puta madre no fue a Hollywood siendo bastante más atractiva y siendo muy buena actriz y sin embargo la del cuarto hombre sí que tuvo sus papeles en Hollywood porque a todo este este ver joven no solo importó no solo perdón exportó a Josh Bacano y a Jan Devon exportó a Rudger y exportó a Jeroen Crave que Jeroen Crave sigue en activo Rudger murió pobre hombre pero no esa mujer no me hace mucha gracia a mí de hecho es una de las cosas que me falla una de las muchas cosas que me fallan del cuarto hombre esta peli Spitters está basada en una novela del mismo escritor de Delicias Turcas que la ves y dices bueno sí hay como el rollo de Roque no pero hay como intereses similares de dibujar la sociedad holandesa desde la sordidez que es muy sordida sí sí y bueno de hecho esta peli tiene una violación masculina muy bestia o sea que y además se mete aquí no hay no hay alusiones hay de hecho más alusiones bueno hay muchas alusiones al sexo hétero pero también hay muchas alusiones al sexo homo no no esta peli Sergio si esta peli fue un escándalo esta peli esto es todo lo que llevamos diciendo los últimos cuatro días con todo lo que está pasando de toda polémica que tú le puedas sacar ahora a una película que sepas que ya pasó en su época solo que no había twitter ni había gente joven gente joven que piensa que las palabras tienen efectos mágicos si se dice bueno no voy a hablar ahora de los walk y su puta madre pero esto tuvo problemas y de hecho ver joven el establishment holandés que lo hemos dicho antes a ver joven lo odiaba le decía eso lo que he dicho al principio era un director comercial y su puta madre y esta película se llevó hostias por toda parte el cuarto hombre fue una respuesta de ver joven de yo que lo hago cine que no solamente cine comercial no sé qué tiene artrítico pero luego dijo y ahora me voy a Estados Unidos que os follen ojo y no olvidemos que tanto la película de Eric incluso el rollo que tenía él con lo que pasa es que le dejaron hacer pocas él era un bueno era y es porque está vivo todavía un absoluto antinazi o sea como concepto como debería ser todo el mundo pero bueno es verdad me tiene que decirlo pero bueno como ahora parece ser que está un poco mal visto y tal pero era antinazi y está mal visto claro ahora está como bueno tú es que no tienes twitter tú vives en un mundo en un mundo maravilloso afortunadamente Paco afortunadamente ni nazi ni judío persona hay que ser ni negro ni del Ku Klux Klan hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas el joven es muy antinazi es además perdón pero él que es además activista él lo decía no sé si fue exactamente cuando hizo la de Eric pero también cuando venía de la tele lo que dice Paco es verdad a él le atacaban bastante de esta manera pasivo-agresiva que tienen los holandeses daneses y esta gente de hacer las cosas en plan que no no te atacan ahí te atacan como diciendo este señor igual es un poco mongolo ¿sabes? y él muchas de las cosas que hacía las hacía por joder lo que pasa es que el público le daba o sea estaba de cara con él el público le defendía pero sí es muy probable que si él hubiera tenido un par de patinazos al principio de su carrera su carrera hubiera terminado o se hubiera quedado haciendo cosas en tele y cosas muy arti o sea que lo de que hace por tres cosas por joder y que le gusta o sea cuando yo vi él la rusa incómoda empezamos solamente a reírnos José Ramón y yo Bicis y tú y yo pues la vimos juntos en el pase de prensa y en los pase de prensa tú no te ríes sobre todo en una película de los golen ¿sabes? cuidado porque esta vez voy a Avalon y la vimos en los golen no hay que pero hay un momento hombre en la de Julio Meden ha habido risa siempre pero hay un momento en el que empezamos ya y en el momento de en la que ella en la que ella tiene el accidente dice ¿a quién llamo? a mi violador empezamos a reírnos todos en la sala de la hostia ojo ojo a lo que dice Landa que es verdad esto lo escucho yo Spielberg iba a ver joven para dirigir una de Star Wars hasta que vio que porque Spielberg es un poco no que sea mojigato pero sabía que es americano es americano es americano pero que que no es que Spielberg dijera uy es que este señor saca muchas pollas sino que Spielberg entendió que lo que era el público no el público sino la crítica la iban a masacrar o sea si ponían a ver joven a dirigir una Star Wars sabían que iba a ser absurdo que Lucas no iba a dar luz verde directamente entonces por eso pero es verdad que porque Spielberg dice Landa Spielberg iba a recomendar a ver joven a George Lucas para dirigir una de Star Wars hasta que vio que salían muchas pollas en esta película creo que he leído por ahí que a Spielberg le gustó a Eric el oficial de La Reina es que está muy bien la peli está muy bien yo había visto en el making of de Robocop es para ir acercándonos a Robocop un poco que quede así como cerca se ponía a hablar de no sé de qué año es el making of pero bueno es bastante posterior obviamente a la peli si no por ahí si si yo lo pido por el pelo o por ahí si no si supongo que era la moda aquella de cuando salían con los los DVDs ya con los making of era de esa época de DVDs eso es muy finales de los 90 si no yo creo que más medianos no es importante para lo que voy a decir tampoco pero bueno el carbono 14 anda los 90 los 90 más o menos y entonces él decía que cuando la derecha estaba gobernando en Holanda no tuvo problemas a grandes rasgos sí que había bueno pues la acusación un poco de que hacía un tipo de cine más o menos muy comercial o muy sexual o muy bueno muy de venta fácil por así decir pero que no había tenido problema y en Speters fue la primera vez que le pasó que luego claro le volvió otra vez a venir después con Show Well y en Speters le pasó y ya estaba gobernando la izquierda que le sorprendió y le pasó con Speters por todo el tema de la homosexualidad tal y como la trata en la peli y tal y le pasó y entonces ya estaba muy cabreado para el cuarto hombre que fue cuando bueno hablaremos ahora de ella y entonces ya fue aquí cuando él decidió me voy a ir en la medida de lo posible me enfado y me voy a marchar de aquí esa es un poco ¿qué pasó con esta tele con la distribución? ¿por qué no está diciendo hay nada aquí? ¿alguien sabe algo? no lo sé no tengo ni idea pero no se ve no hay DVD directamente no hubo interés o sea Delicias Turcas vino con una compañía bastante fuerte yo creo la novela creo que tuvo cierto o sea era conocida creo fuera de Holanda o sea tenía cierto recorrido pero yo creo que esta ya no o sea que fue una decisión vamos no creo que hubiera nada detrás no creo que se tapara ni nada por el estilo pero vas a ver me llama la atención porque es la única que es de verdad difícil de encontrar y buscando así primero buscas lo legal luego ya la vida y buscando por todos lados hay mucha gente preguntando o sea quiero decir hay igual 5 personas en España que están interesadas en ver o 6 en ver esta película a mí me costó me costó encontrarla la encontré pero me costó sí encontramos la misma sí no sé quién el sonido de quién se está filtrando donde pero se escucha alguien tiene muy alto los cascos o sea los cascos el altavoz yo lo he bajado por si acaso yo no lo he modificado voy a bajarlo ahora por si acaso a ver si soy yo ahora que llevamos una hora de programa ahora que llevamos una hora o sea que no molesta una hora ¿el qué? el tontizador acaba de empezar ahora sí pues ahora ya no ahora ya no ahora no ahora no mira yo qué raro sigue sonando pasemos al cuarto hombre ¿no? vamos al cuarto hombre año una cosa más con vivir a tope antes de que cambiéis os dais cuenta Sergio ¿te diste cuenta que al principio aparece el Loose for Life de Iggy Pop que además es importante entran todos en una discoteca y anuncian que va a sonar el Loose for Life que eso yo creo que no ha pasado en una discoteca a los 80 vamos en las que yo conozco a Navilés nunca ha sonado el Loose for Life eso no ha pasado jamás que luego suena en él a mí un detalle que me hizo muchísima gracia en él es que hacen una cena navideña super de postín y ponen Loose for Life es cierto no me había dado cuenta pero es cierto hay como sí me llamó la atención claro es lo bueno de intentar verlas un poco todas juntas y en esa peli en Vivir a tope en esa discoteca ya la gente baila raro esta cosa lo que decía Sanchi Adrián de que en Showgirls la gente baila como pisando petardos en la sinopsis de cine eso es de dirección y eso pasa en todas las películas de Verjoven en todas las escenas en las que hay gente bailando bailan así de drogas fuertes duras si es que no queréis la palabra duro después de hablar de penes todo el tiempo pero sí bueno vamos a por cierto decir esto que he comentado que también lo ha puesto en el chat que es cierto que el actor que se suicida en la película se suicidó en la vida real o sea no es la película después la película pero es curioso bueno vamos con El cuarto hombre año 83 última película suya antes de salir de Holanda a mí esta no me gusta a ver yo a mí esta peli no me gusta la entiendo la entiendo mejor dicho la respeto como laboratorio de ensayo que es de instinto básico se acabó sí a mí casi más que un casi más que una prueba de concepto para instinto básico me parece un diablo a la holandesa o sea intentar hacer pero ni siquiera si es que no arranca no tiene nada es que no arranca la peli nunca nunca lo que lo que lo que era esta peli era vamos queréis simbología queréis un culturetismo voy a meter voy a meter un sueño en el que hay un tío que es Jesucristo para que lo veas clarísimamente toda la simbología religiosa que yo he metido y que normalmente meto de manera más sutil Robocop caminando sobre las aguas Rugger con un halo detrás creo que en Speter hay uno también con un halo detrás como si fuera un santo no, aquí lo voy a poner un tío crucificado no hay que y de paso alguien que se corte la polla en un sueño porque así ya queda más claro pero que la peli que va sobre la peli que va sobre la peli los créditos iniciales hay todo el rollo de la araña con la tela que se come no sé qué es muy es demasiado hace más el que es tan poco sutil que no está bien es que ese es el rollo y luego si fuera entretenida si fuera poco sutil pero entretenida pero es que te tiras una hora de película y están allí en el hotel con la señora el chaval joven lo cual me parece de puta madre ahí está la señora y nada y follan y él sueña que se corta la polla y yo hice llevo una hora de peli y ya está y esto es un thriller hostia no un saludo un saludo al amigo de Solari que nos está escuchando y viendo desde Holanda que eso le da calidad al al contexto yo también entiendo lo que más o menos lo que quiere hacer y ni siquiera esos momentos que tiene como de comedia negra ¿sabes? con el rollo medio erótico medio comedia negra tampoco me llegan no sé a mí esta peli no me gusta especialmente tampoco mira que Danda lo ha dado otra vez que Marco Ferreri hasta la emasculación el tema de la peli y tal bueno Cris defiende esta película hombre esta película es maravillosa no no puedo no 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 cuela no cuela no cuela me hace me hace cierta gracia eso la idea de queréis simbología críticos holandeses pues como ya me marcho voy a dejar esto hecho pero más allá de la anécdota también os digo una cosa si esta película la hubiera hecho Cronenberg podía haber molado más habría sido más fumada si yo creo que hubiera habido más más los viajes estos en los que entra el de los cuadros y tal igual es mucha más atmósfera habría sido mucho más obtusa habrían estado muchísimo más torturados a ver es que ver joven la gracia de la trilogía de ciencia ficción es que lo aborda desde un punto de vista dos veces realista y una vez paródico este no es un hombre de hacer escenas oníricas cosa que sí es Cronenberg son oníricas sucias pero son oníricas pesadillescas raras distintas ver joven no ver joven es Peters es él es drama social es esto no eso yo creo que precisamente ese es el fuerte de su película de ciencia ficción ese es incluir el realismo dentro de una sin pasarse porque es una película son películas de estudio y tal y tampoco vamos a armarla tampoco le vamos a hundir la carrera a Karolco y tal que eso ya lo hicieron ellos solitos ¿qué os parece el horror? vamos a hacer una película de las cruzadas de ver joven interesante con Paul con Arnold Schwarzenegger vamos a hacer esto de esto de René Harling este es bueno este es bueno René Harling esto va a ser una peli buena esa peli de las cruzadas hubiera sido una mierda muy gorda Paco que no habría sido súper divertida igual es que he realizado es rarísima tú te sabes el guión yo no me lo he leído pero he visto el proyecto me parece un despropósito creo que hubiera sido peor que la isla de las cabezas cortadas que se parecía no le habrían dejado se parecía un poco a los señores del acero pero si se hubieran puesto a rodar no y ya en el guión ya hay cosas que cambiaron un poco para hombre es el prota esto es una película de Hollywood tiene que acabar bien y ya empezaron a hacer cosas al final lo habrían suavizado seguro seguro segurísimo bueno si tú lees los primeros guiones de muchas cosas vamos a volver a los señores del acero año 85 ya fuera de producción estadounidense y española y creo que alemana también holandesa supongo sería europea sí europea en Estados Unidos rodada prácticamente en Cuenca casi toda la película en el Castillo de Belmonte hay cosas que hay que tener en Cuenca de hecho que se puede menos mal menos mal que lo ha dicho él porque Codón ha soltado antes el otro y yo se lo tengo que devolver el de más joven el de Paul más joven sí no hay piedad ya bueno lo he dicho antes esta peli a mí me me gusta mucho me gustó mucho y me gusta mucho a día de hoy y encima es una peli que tiene lo que me gustan también mucho de los western crepusculares que también creo que lo ha dicho Paco antes que es ese cambio de época o sea son los personajes a mí los personajes que más me gustan siempre son los personajes crepusculares aunque se se abusa del término que son aquellos en los que que están ya en un mundo que no les pertenece que su mundo ya deja de existir y lo que llega es otra cosa nueva es el chaval el antagoprotivista de la película es el chaval del mundo nuevo porque es el chaval de la ciencia es el chaval es lo único que a mí me chirría un poco de esta peli que dijeran a alguien tan joven sí alguien tan joven y guapetón pero para meter un da vinci pero porque quería pero tiene sentido alguien es el las nuevas generaciones que vienen empujando si yo creo que no si el concepto el concepto lo entiendo tú sabes quién se consideró para este papel iba el joven dijo que no Tom Cruise y cómo se llama lo que iba a ser Rebeca de Mornay la prota y no Jennifer Jason Leigh Rebeca de Mornay quería meter dice voy yo pero voy con Paco mi novio quién es ese este que ha hecho Ricky Disney Legend me va a chupar la polla no y lo cambió por Jason Leigh que más o menos Rebeca de Mornay habría hecho también un buen papel probablemente porque una mujer muy muy ver joven Rebeca de Mornay y a meter ese chaval que no hizo nada no sé quién fue no sé quién es Paco otro que estuvo a punto de serlo fue Timothy Hatton mal en cualquier caso un soso pero porque si tú tienes un antihéroe tan fuerte como Rutger o sea es difícil que el público esté con un asesino violador chungo mentiroso que es uno de los grandes logros de esta película el que tú empatizas con el personaje que más empatizas de todos es con Ruger Hauer pero vamos de calle la peli empiezas como vas con el príncipe a ver primero con Ruger no dejas de ir en ningún momento porque al final el tío dices justifico sus acciones no todas pero entiendo su manera de ejecutar las cosas pero es que hay que ponerlo en contexto Ángel tú no puedes abordar la interpretación de esta película con una mentalidad del siglo XX hay que abordarlo con una mentalidad del medio el temita de moda el temita de moda mañana mañana en el podcast de Cinecutre me voy a poner las botas estoy intentando que hablemos de eso no pero es que es eso si es que es así joder es que esa esa puta manía de reinterpretar las cosas en una clave que no se debe reinterpretar porque no y también porque impide la presencia las tendencias actuales impiden la creación de antihéroes impiden películas centradas en antihéroes esa moralizante ese neovictorialismo que estamos sufriendo y el antihéroe es más bestia más en el filo de no tío no te paso yo creo que es esta puta película este es el mayor antihéroe de la historia del cine es que es que viola Jennifer Jason Leigh por el amor de Dios es una de las cosas más repugnantes que puede hacer un hombre una violación esta peli ya en su momento tuvo problemas todo lo que hoy te parezca no sé qué siempre alguien va a venir además era hiperviolenta ella ya tuvo ya fue caminar muy por el por el alambre de esta película es ultraviolenta que a día de hoy la ves y quitando la violación y alguna cosa más que es violenta que te parece muy violento porque es muy realista no porque sea especialmente gore ni nada sino porque es hay buenos gores supongo que serán de Reyes Abades porque si se lo da en España serán de Reyes Abades y los Made Pines serán de Emilio Ruiz del Río yo qué sé no lo sé pero seguro no hay sus cosas y hay un Simón Andreu eso siempre mola y a mí y bueno y Basil Poleduris que no es un mejor primera película con Basil Poleduris cuidado eso es muy importante que no es el a ver que a Basil Poleduris le cae esto por lo que le cae porque es temática de espadas y había hecho Conan tres años antes y con El Destructor un año antes no o sea que señor ¿quién hace ahora de Diego? por Dolly pues para ti no es su no es su banda sonora más memorable pero sí es cierto que el tema principal está muy bien y que hace lo que este tío siempre lograba acompañar muy bien a las películas daba igual que la música fuera más o menos preeminente pero acompañaba muy bien a las películas y la música en todo momento está muy bien en Los Señores del Acero sí hay un salto por tipo de película yo no se nota un salto brutal también ha pasado un tiempo pero entre Eric que es la anterior película comercial en el sentido épica una histórica y tal con un músico así haciendo sus cositas y 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 aquí ya hay una orquesta completa apoyando a el tema de amor por ejemplo el tema de amor de esta peli es que el tema de amor es curiosamente es si más no recuerdo o sea no es el tema de amor es el tema de Agnes que da igual que Agnes esté besándose con el principito o que la esté violando el lugar jaúr que es lo que está sonando o que o o mi escena favorita que es cuando empiezas a enterrar Mandrágora con un cadáver putrefacto arriba con tres cadáveres a ver Paul sí gracias por darme lo que quiero sordidez medieval es que parece los cabelleros de la mesa cuadrada ese momento que ahí además el principito le explica por qué crece la mandrágora debajo de los cadáveres es que es súper sordido y lo acompaña la frase no nos estaremos comiendo un vulgar nabo esto demuestra que Paul Verhoeven es el mejor director de la historia del cine ay mira ese comentario ese comentario el último que hay Ángel eso es verdad eso es cierto yo fui parte de la organización de ese festival y comí con Basil Poleduris los tres días que estuve en Uveda ¿tienes todavía el DVD que se grabó? porque yo lo perdí sí lo tengo lo tengo a ver si me hace una copia cuando vaya en verano porque lo perdí bueno el mensaje que nos están escuchando es que el último concierto de Poleduris fue el festival de Uveda y la verdad es que fue un concierto muy emocionante porque además Poleduris murió poco después venía muy enfermo estuvo a punto de no venir verlo estaba todo el tiempo siempre con gorra o con pañuelo negro porque tenía un poco pelo de tratamiento que estaba llevando pero el tío sacó fuerzas de flaqueza dio un concierto que o sea era Conan en directo proyectado además con trozos de la peli fue una cosa que yo hay veces que me lo pongo simplemente porque se me dicen un poco los pelos nosotros sin tener a Poleduris allí yo me acuerdo cuando hemos puesto Conan tanto aquí como en Sevilla es que la música en cine además que yo no la había visto en cine claro en la película es otra cosa es un se produce ahí un rollo místico casi no no es que es que estamos hablando de una de las mejores cosas son las de la historia es una cosa volviendo al tema a mí esta peli me apena no haberla visto en en salas coño pero es que teníamos 10 años Paco nunca ha habido un tiempo de culto que haya dado la oportunidad yo ya te dije que la quiero poner si podemos que teníamos 10 años pero vamos que teníamos 10 años pero yo quería ir a verla pero es que creo yo no sé si llego al pueblo es que además mola yo te diría que no no llegó por eso no la vimos que si no es una peli medieval no sé de eso yo voy el primer recuerdo el primer recuerdo que tengo de esta peli es del VHS de tenerlo en Frama o en el Víde Cruz Parque entonces yo esta la habría visto en cine si hubiera podido es que creo que está bastante a nivel visual a nivel estético yo creo que también está de puta madre Jean de Bon otra vez esta peli me gusta mucho porque encima aparte de lo que habéis dicho juntar a Roger Hauer con Jennifer Jason Leigh con Fernando Simón Andréu Blanca Marsillac que sale también en la peli Bruno Kirby que hace uno de los secuaces también Bruno Kirby sí que además da mucha da mucha ternura ¿sabéis quién es la criada de Jennifer Jason Leigh que se cargan? es Bar Simpson ¿sabéis de Bar Simpson? sí es ¿cómo se llama? se me acaba de Nancy Carrey es Nancy Carrey que es muy fea y tiene un tipo de fealdad que a mí me da especialmente que me da repelús no es muy fea pero a mí ese tipo de fealdad me da repelús por eso se me ha quedado la cara esa tía qué bueno a mí esta película me parece una pasada yo cuando yo estudié arte dramático porque no quiero tener dinero ni prestigio social y cuando tú estudias arte dramático normalmente tienes como una idea siempre de en qué proyecto te gustaría te gustaría poder hacer tú entonces es como siempre un Hamlet lo dirijo yo y hago esto y yo en primero de carrera y segundo mi idea siempre era como una versión teatral grandilocuente cuando tenga yo 45 años y tenga perres podré yo ver Los Señores del Acero era mi grandísimo tienes todavía 10 años por delante voy a comprar un tarro para ir metiendo céntimos pero lo voy a hacer perfectamente porque realmente también es el asedio luego la huida que lo haces bien y luego ya el castillo o sea realmente son tres actos muy delimitados y aparte creo que puede funcionar y por qué porque los personajes están muy bien hechos son todos unos hijos de puta pero todos de algún modo es que me gusta porque ni siquiera es la indulgencia de que te caigan bien porque hay muchos que no pero lo entiendes el trabajo de empatía que generas como espectador es brutal y todo lo que te explica sobre muchos tipos de sociedad sobre el concepto del liderazgo sobre el concepto de propiedad etcétera el rollo el rollo de la religión el rollo de la religión recuerda el personaje del cura que a propósito es el malo de buscar alca perdida Ángel que no lo has dicho Ronald Lacey que va cambiando como una veleta y que a propósito el santo el sandino o ese que sea es de hecho una puta veleta que le va guiando cada vez que gira para un lado el San Martín el San Martín es una pasada está la escena que dije antes de cuando desentieron el San Martín y Rutgers se hace como el líder que hace la cámara tira para abajo y le pone un halo detrás es que es la polla esta peli está muy bien está muy bien como no es del todo de la trilogía ya americana cien por cien ciencia ficción esta está un poco más olvidada evidentemente la holandesa está más olvidada obvio pero a mí son mis favoritas sin ningún tipo de duda a ver es que a partir de aquí todas son mis favoritas incluyendo Showgirl a mí me gustan todas y excluyendo el hombre el hombre venga anda el hombre Showgirl mi colúmpiate cuando pueda todos los chetones no lo están vamos al 87 Robocop un momento lo último lo último perdón Jolín el polvo vamos a ver el momento en el que la violación se transforma en un polvo demandado por ella no es básicamente lo que ocurre en Juego de Tronos entre Khaleesi y Drogo es que está influenciadísimo ese personaje yo en su momento lo comenté no me lo había pensado pero que yo creo que sí pero yo creo que lo intentan y no lo consiguen porque lo hacen en María es que es muy difícil hacerlo en el mismo polvo es que eso es una genialidad de ver Juven eso es lo difícil es que en el mismo polvo empieza un intento de violación sigue el inicio comunal ella se mete y luego ella le dice no yo te estoy follando a ti ella se folla a Roger y esa es la clave del personaje que luego cambia más también otra puta veleta me encanta el personaje de ella los ojos de puta todos ella también ella también una hija de puta ella es una hija ella hace lo que tiene que hacer para sobrevivir y lo hace muy bien y esa escena tuvo que ser dura de rodar porque es una escena muy dura es lo que ha dicho antes dice encima que lo ha rodado es que habrá hecho ella sus abdominales y habrá que estirar antes y es que es normal ¿cómo vas a cortar esa escena? por favor está muy bien la escena ahora que estamos con los temas víricos y tal la escena del agua cuando todos empiezan a beber agua es que hay una que pilla la peste en dos minutos echa la raba pero porque ese personaje le teníamos ya ganas ese personaje es de los que más al límite porque la actriz es la que sale en Katy Tipel también la que hace de hermana de ella y hostias juega mucho a ir al límite hombre empatiza porque ves que le están quitando el sitio y tal pero es un poco desagradable ese personaje pero hombre también que entiendes por qué está sufrido si además se le muere el niño se le muere el niño es una mujer en la edad media que no es edad media ya que esta peli es 1500 hay pólvora al final es una mujer en la edad media de todas maneras la mujer lo sigue teniendo mal hasta por lo menos el siglo XX y ha avanzado o sea que da igual es una mujer en una época muy mala que su único poder es ser la que se follan todos y encima pierde el niño y encima ve como viene la pija de mierda a quitarla solo que la actriz lo hace un poquito desagradable lo lleva muy al extremo pero en Katy Tipel pasa lo mismo porque ese personaje de la hermana podía no ser tan tiene momentos muy desagradables muy extremos pero bueno igual también era más todo el código de Katy Tipel juega a ser más extremo no sé yo la recomiendo mucho desde mis películas favoritas y en general no solo de Verhoeven es una peli que con lo desagradable que es yo no puedo dejar de verla cada vez que la echas me sigue funcionando y ya os digo que creo que creo que está muy bien y que es injustamente no olvidada pero sí un poco dejada de lado luego año 87 de esta no vamos a hablar ¿para qué? esta sería la típica esta sería la típica que en un Battle Royale diríamos esta la dejamos para más tarde no sabría decirte cuál es mi favorita de hecho creo que lo hicimos sí lo hicimos de hecho no sabría decirte cuál es mi favorita de la trilogía sí sé cuál no es mi favorita pero de las dos que más me gustan son este desafío total depende del día que depende del día depende por dónde esté pero consideras trilogía Robocop desafío total y Starship Troopers sí en todo el mundo bueno a ver las cosas de ciencia ficción no es que sea una trilogía yo creo y al menos dos Robocop y Starship Troopers con mucha sorna y crítica social yo creo que todo el rollo de la crítica social es lo que me hace que me guste más Robocop mi favorita con Starship Troopers me flipa desafío total me flipa y Robocop es mi favorita con siglos con años luz de distancia yo no tengo ninguna duda en ese sentido mira yo yo tenía severas dudas a ver la idea de este de hacer el recorrido de Verhoeven fue que nos la propusieron en un en un Battle Royale y claro empecé a ver las películas para preparar el Battle Royale con Paco entonces iba con una mentalidad diferente iba con mentalidad de vamos a ver si llega el momento tenemos que enfrentar a esto con esto ¿qué hago? y discretizando entre estas tres a mí al final la que se me cae es la del medio es la que tiene el guión que más se puede hacer chanza de él ¿sabes? más noventero es la peor de las tres o sea es que más noventero barra noventa estáis haciendo bicicletas pero yo creo que está claro a mí es un desafío total me gusta muchísimo pero a mí me parece la peor Stars y Troopers yo creo que la gente no la entiende cuando la gente entiende la película que ha hecho Verhoeven y no la que ellos creen que ha hecho entienden que la película es bastante mejor de lo que ellos creen eso pasó en el momento a mí me fascinó mucho yo cuando salí de ver la peli yo vale y me fascinó muchísimo la gente empezó a no entenderla o sea pero estaba fascinado digo pero ayer mismo haciendo el guión Ángel de Cinebasura hablamos de esto del chiste de la censura el chiste de la censura que tapa una cosa horrible que es un bicho destrozando una vaca pero lo tapa tan poco que sale hasta más asqueroso todavía si tú ves eso y no lo entiendes tú tienes un problema chato de verdad que tienes un problema y tu problema es que eres imbécil o sea es que no 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 Ángel ¿qué es? Subnormal Subnormal No pero yo tengo claro que mi favorita es Robocop pero además es que Robocop es una de las pelis que a mí más me ha marcado primero por cómo la vi la vi de crío en Videoclub a mí me encanta ver películas en cine pero también la relación que yo de niño tuve con el video con mi video primero con el Philips y después con el Panasonic es una cosa que Puro amor Sí porque yo creo que ahora no es comprensible la gente que no ha vivido el video porque ni el DVD es lo mismo ni pero ni parece esa relación que hay con el video es otra cosa distinta y tanto el cine como el video me parecen un pero el cine sigue existiendo y es como una cosa que vas allí pues saber que te cuentan pero ya no es lo mismo tampoco pero el video es que ha desaparecido por completo y yo ver cada vez que llegaba una peli porque encima claro al video te llegaba igual te llegaba Robocop que igual te llegaba la versión italiana cutre de Robocop o sea ahí no había filtro yo cuando iba al Videoclub o tal yo pillaba por carátulas no había internet no había nada carecíamos de información como para poder tener criterio ¿vale? claro entonces digo yo me acuerdo ver Robocop igual que cuando vi Terminator pero con Robocop me pasó mucho más y dije ¿pero qué es esto que he visto? pero quiero verlo otra vez no sé si me la vería seis o siete veces seguidas encima con los doblajes aquellos cojonudísimos de los ochenta bueno a mí es que me parece que esta película tiene en relación al desafío total quizás desafío total por este proceso de aprendizaje que he apuntado antes Paco que el joven va mejorando ostensiblemente de película en película en cuanto a cómo dirige cómo mueve la cámara cómo plantea la acción quizás desafío total esté mejor dirigida pero esta es más elegante no y además esta funciona como un tiro es que esta es perfecta o sea podrá a lo mejor no ser una obra maestra para cinefila para algún cinefilo pero para mí lo es o sea es que es perfecta desafío total lo que hace que Robocop no se considere una obra maestra es que se llama Robocop es lo único o sea es muy difícil venderle a alguien que no la ha visto que la vio de guaje y que no le interesa a ver claro lo que dice Ángel que de hecho él la descartó dos veces la peli cuando le llega lo comentamos ya en su momento cuando hicimos también cuando la pusimos en el palacio de hielo pero cuando le llega el proyecto a él porque aparte de buscan muchos directores y tal y uno es él y todos la rechazan y le llega a él y dice Robocop y dice esto fuera y la tira y de hecho primero dice que no la quiere y tal pero le mandan el guión y dicen hombre pero léete el guión porque el rollo es cuando le dicen queremos que hagas Robopoli ahí tuvimos ahí tuvimos mucha suerte de que los de que los señores que deciden traducir títulos en España no pusieran esto como Robopoli con Guppy Goldberg Robopoli hoy en día sabes que Robopoli la van a retirar de HBO Max porque como va de policía claro y van a retirar Robopoli y la patrulla canina porque los policías no se pueden glorificar las fuerzas policiales bueno ¿qué vimos por favor? ¿cuántas son normalidades? le estoy pensando mira mira me estoy viniendo arriba para hacer un artículo para acabar el artículo para acabar con el bici y si te desordine sobre este tema para que ya me digan pacha pacha no sé qué me estoy viniendo arriba deberíamos hacerlo como a cuatro manos oh me estoy viniendo muy arriba vamos a ir llega y dice no quiero la película y le dicen pero tú espérate su agente y tal léete el guión que me han dicho que está bien y tal vale le mandan sí sí mándamelo le mandan el guión y dice pero que le cambien el nombre que le cambien el nombre Robocop y esto vamos esto es esto lo cuentan así él lo tiró en su papelera su papelera fue su mujer se le dio el guión y le dijo oye beatifiquemos a esa señora por favor además ella no es que dijera no es que el guión estuviera de puta madre que podría ser bueno y tal sino que ella le dijo es que a este guión le puedes dar tu rollo claro porque ahora creo que es el momento ahora creo que es el momento de hablar del asunto de Jesucristo y Polver Joven esa extraña pareja que ya lo hemos dicho no pero la hora que llevamos ya lo hemos dicho un montón de veces cuando yo comento mucho lo de que que Polver Joven es uno de los mayores expertos en el mundo y que forma parte de un congreso pero ojo Paco siendo una persona absolutamente atea practicante desde el profundo ateísmo es un tío que es un estudioso de la teología de la hostia encima el tío durante durante no sé décadas años no sé estuvo yendo a un seminario en el que él era el único que no era historiador era simplemente por directo de cine para sacar conclusiones sobre si existió Jesucristo qué hizo y más o menos qué pasó en la historia realmente y cuando tenés el libro que publicó Jesús de Nazaret publicó un libro lo publicó él pero dijo esto es un resultado de un trabajo de otro lo que hace realmente es se leen los evangelios y van viendo cómo va cambiando los evangelios a medida que van pasando el tiempo adaptándose al mensaje que quieren transmitir y básicamente empieza con una visión marxista de Jesucristo que era un revolucionario marxista que realmente lo que quería era la independencia de los romanos y tal va cambiando una cosa más espiritual y hay una cosa muy interesante que cuenta y es que Jesucristo cuando escribe en el primer bueno el primero habla también de los otros evangelios pero no hablando del primer evangelio Mateo ahí el reino de Dios en la tierra es el reino de Dios en la tierra en vida en vida de la gente que está allí que viene y echamos a los romanos y luego se empiezan a ponerlo un poquito más etéreo más etéreo más metafórico y sobre todo cuando llega a San Pablo y tal es interesantísimo el libro es la polla y este tío está obsesionado con lo de Jesucristo y es lo que le dijo la mujer por eso Robocop anda sobre las aguas por eso por eso lo matan en cruz por eso resucita como un salvador de la humanidad está obsesionado en cruz le disparan le disparan a las manos la versión extendida de la muerte queda clarísimo cuando primero le disparan en una mano luego en la otra es como si le estuvieran clavando además que se ve con un plano detalle leí leí una peli sobre los evangelios pero nunca ha conseguido levantarla porque claro no encojoné leí hace mucho no sé si supongo que seguirá por ahí en algún rincón de la red un artículo un artículo que postulaba una especie de estructura simétrica del Robocop si yo también lo leí si lo habéis visto por ahí y es cierto si lo sigues es verdad pues es muy curioso Paco además de hecho había como una estructura como triangular ¿vale? el punto intermedio de la peli era ostras cuando no puede detener a Ronnie Cox ¿no? eso sería cuando no puede detener a Ronnie Cox bueno pues si coges todas las escenas anteriores y todas las escenas posteriores la película es simétrica con alguna pequeña puntualización pero es simétrica o sea la película arranca con el título termina con el título de Robocop arranca después del título está el noticiero antes de que aparezca el título final de Robocop hay un noticiero de hecho creo que esa es la única falta de simetría porque la película en realidad hay una escena eliminada súper interesante que termina con el noticiero este de los dos entrevistando a Nancy Allen en el hospital sí, sí, sí para que empezara con ella y acabara con ella exactamente incluso él con el casco y tal también al principio empieza sin casco que se pone el casco de poli y con el casco de Robocop lo mismo exacto y hay la escena con la pistola al principio y después o sea hay una serie de simetrías que hacen que después en ese años después creo que me leí una entrevista a Miner a uno de los guionistas y decía que en ningún momento habían pensado darle esa estructura y que lo parecía súper curioso que alguien la hubiera sacado es imposible porque son 48 escenas o 47 igual el otro no habló con él ¿sabes? o sea pero es a veces pasan por casualidad cuando estás escribiendo un guión y lo digo por propia experiencia es curioso también la relación que tuvo con los guionistas porque ellos no iban en esta línea o sea la idea ayer sí sí pero luego ya cuando empieza esa peli también es muy todo lo de los anuncios la crítica social y todo eso está en el en el primer guión de Neumeyer eso está pero ya lo comentamos en su momento no tanto sí bueno lo hablamos en más profundidad eso se grabó lo digo porque sí sí está eso creo que está subido además en vídeo a mí a mí me parece que el final o sea lo de quitar esa escena final a mí me parece un final cojonudo de esto en lo que está en la sala de montaje dice ¿cómo te llamas? Murphy y dice que lo hemos dicho ya es que ya está esto ya no de que va la peli esto mis amigos me llaman Murphy pero usted me puede llamar señor rojo otra cosa que tiene cojonudísima la música que es un progresor aparte de la música de Marcel Poleduris la partitura es la polla también escúchame esta partitura es la polla pero es súper rara es una música que ya membro de Ulrich empieza a hacer cosas como las que hacía Jerry Goldsmith de yo me voy a molar un poco y voy a empezar a meter aquí cintes a tope porque es lo que ahora mismo porque Harold Faltermedia el año pasado hizo y lo petó tiene una mezcla un tío pegándole a un yunque que yo creo que volvió a coger al del yunque de Conan y dijo venga vuelve a darle aquí que a mí me parece maravilloso si tuviera Poleduris cuando ves el vídeo hay un vídeo no me acuerdo de qué año del noventa y poco en el que sale Poleduris pues dirigiendo pues música suyas o sea la de Conan y la de Robocop y en las dos sale el tío pegándole al yunque con los martillos un tío vestido de frac me parece maravilloso me parece maravilloso que un señor en la ópera de bien para eso vaya con frac con tal y lleve dos martillando que no es la primera vez que en la ópera esta en Turandot creo que que tocan yunque y tal o sea que no es que sea tan raro pero me hace mucha gracia consiguió una cosa Verhoeven que es hacer que Ronnie Cox hiciera de malo en sus dos pelis es cierto claro se nos olvida que Ronnie Cox era un tío que hacía de bueno siempre era el old American boy claro que de hecho esto fue también una cosa que jodió bastante a según que parte no la crítica sino un poco el público americano cuando iban a hacer una peli Robocop tal y quien hace del malo Ronnie Cox pero como puede ser Ronnie Cox malo yo creo que si nadie se lo creía ves esta peli y te lo crees porque porque qué pedazo de hijo de puta en esta su Dick Jones y su Coheigen a mí me gusta Coheigen porque dice lo de y estaré en casa a la hora de la leche con galletas con dos Coheigen ya digo esta peli a mí me está 2 a 1 te estás cubriendo a mí Robocop me parece que tiene un reparto perfecto que no sé es que me parece una peli que es que está súper bien la idea de que Nancy Allen que le hubieran que le hubieran quitado toda la posibilidad de que hubiera ningún tipo de rollo sexual entre ella y Murcia al principio ni nada parecido eso es súper importante porque hubiera jodido la película totalmente yo recuerdo recuerdo ¿cómo se llamaba aquella revista de los 90? que sacó fotogramas el Fantastic Magazine ¿puede ser? Fantastic Magazine sí el primero llamado Freddy Magazine y luego cambiado Fantastic Magazine me acuerdo un artículo en el Fantastic Magazine de como era relaciones bestiales o algo así en el cine de ciencia ficción de relaciones sexuales que no llegaban a ser relaciones amorosas que no llegaban a ser por imposibilidad física y una de ellas era evidentemente la de Nancy Allen con esto demuestra que gente diciendo tonterías para rellenar siempre ha habido un artículo ha habido todo el tiempo claro el pelo este que le ponen de hecho cuando escriben el personaje el personaje no tiene sexo el personaje de ¿cómo se llama? Luis Luis el personaje Luis en el guión solo pone Luis al principio su compañero es Luis pero es que todos los personajes deberían ser así quiero decir no sé los personajes que no tienen importancia al género deberían ser así y cuando está haciendo las pruebas el joven está haciendo preparando a ver quién cogemos para casting y tal y al principio pues eso tenía tíos y tías bueno tías no tenía muchas pero una era Nancy Allen y cuando hace la prueba y tal perfecto lo que sí que hace es porque eso además se lo hacen es no afearla sino quitarle la feminidad le cortan el pelo pero igual eso es importante para que nadie sospeche para que nadie diga uy esto sabes o sea por algún motivo parece como que si hay un personaje masculino y femenino sobre todo al principio de la trama aunque él le esté hablando de su hijo y de cómo juega con las pistolas siempre se va a tender como a sospechar y ella además le va a tener mucho aprecio emocional y eso es importante pero como compañero entonces supongo que de alguna manera es la forma de evitar es como cuando J.K. Rowling lía a Ron y Hermión que no tiene ningún tipo de sentido pero es para que la gente deje de pensar que Hermión se va a liar con Harry es lo mismo o sea que es absurdo es absurdo radicalmente para que dejéis de hablar lío a estos dos y lo quitamos de en medio pues aquí le cortan el pelo es lo que decía antes va tan tan follada la película va pam 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 que es imposible que en los 5 minutos que pasan de peli desde que empieza hasta que a Peter Weller se lo cargan puedan plantearse nada bueno 5 o 10 minutos aunque pero si hay afecto si hay afecto si si evidentemente pero nada más Chris aunque pero en menos tiempo ha dado en Terminator en 5 minutos hay un polvo con embarazo es verdad es que ahí el rey va a la primera de un señor que viene del futuro hombre pero es que si vienes del futuro ya tienes ahí un plus ahí tienes algo para entrar hay un 23% más tío tiene batería para hacer la entrada no para romper el hielo el futuro bueno Roboco alguna cosa que queráis dejar clara antes de pasar el rodaje fue un infierno pero esto lo sabe todo el mundo entonces bueno que la interpretación de importante de Peter Weller es que el que no se note que quería matar a todo el mundo y eso es muy bonito tú ves la cara de él y no notas que quieren matar claro esto lo hemos comentado lo comentamos en el vídeo aquel y creo que se sabe pero el traje tardó mucho que lo hizo Roboting además me parece que lo recordé o sea no hablar de esta peli no hablar de no hablar de esa feo tal y no hablar de estás y tú pues si no hablar de Roboting es un crimen es increíble que el traje de Robocop lo hicieron que se llama Roboting es maravilloso parece uno de los grandes momentos de la historia maravilloso además Roboting él decía que claro mola mucho Paul Verjuven hoy en día porque yo creo que después de las hostias que se ha llevado con Speters en su momento con Showgirls después y tal tiene ahora como un punto de ver como todos sus errores entonces será debe ser un tipo difícil de tratar rodando pero tú lo ves en una entrevista y dices tú qué hombre más majo porque está contando todo el tiempo sus fallos entonces tú ves una entrevista de él y entonces él va diciendo pues esto lo hice mal pues esto no sé y claro vendrá cuando lo de Showgirls bueno sí efectivamente hay una cosa de los rodajes infernales es que los señores del acero se peleaban tan a gritos Rudger y este y como la mitad eran españoles la mitad eran ingleses la mitad no sé cuánto y como se peleaban en holandés el equipo se fue y dice mira os podéis pelear pero os podéis pelear en inglés para que entiendan de qué cojones os estáis peleando y de hecho Rudger no volvió a trabajar con Verhoeven después de aquí decían en los comentarios que podía haber sido Rudger Murphy no lo creo salieron muy mal muy mal de los señores del acero se había hablado de Ironside para hacer pero era más era grande para el traje que se hizo al final es uno de los que me suena a mí que había no pero el tema lo que contaba perdón lo que contaba Verhoeven era que entre los diseños que le habían ido tocando las narices a Rob Botting con unos cómics que no sé cuáles eran exactamente o con algo de anime una serie de ilustraciones y que Rob Botting decía que no y lo marearon lo marearon y al final tuvieron que ceder en lo que cuenta hoy en día Verhoeven claro lo cuenta como muy afable en plan de señor que ahora mismo come queso y lleva un fular y entonces lo cuenta claro y nos dimos cuenta de que igual nos habíamos equivocado entonces claro el traje llegó muy tarde la primera vez que se lo puso ese señor tardó como 11 horas que son 11 horas cagándote en Dios quieto es que no es lo mismo que estar caminando corriendo yendo a la compra ya sabes que estás tú farfullando no es quieto y que te van y cuando salió de allí vio que no podía hacer nada y sin poder ir al barrio no tuvo que poder ir al barrio te meas encima o sea que decir eso se ha contemplado en el sindicato vamos a ver sonda 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 ya nunca pienso las sonda debería el pobre señor weller llevaba trabajando como 3 meses con con el mejor mimo del mundo para enseñarle a andar como un robot y cuando llega el traje que claro que Rob Botting por fin consigue dar el toque final porque esto como dice Chris no hacía más que decirle ese no ese no y ya el problema no fue tanto que como dice que yo creo que Berjóden ha recordado un poco bien para él el problema es que ya no le quedaba más tiempo claro el rodaje y quedaban dos días o algo así dos o tres días no llegó tal cual creo que llegó para el primer día tenían ya o sea el día que se lo puso él ya tenían que rodar algo a él le dijeron bueno cómo vas y por lo visto Rob Botting decía que él le dijo a Berjóden que dijo creo que el traje este está de puta madre el que tenemos ahora pero ya te lo voy a llevar el día que sea y le llegó para ponérselo claro y lo que habéis dicho vosotros luego se lo pone Weller y no se podía ni mover porque no ha durado tanto tiempo hacerlo como tenía que haber sido por los cambios que le habían pedido y tal y aún así le saca una interpretación a ese traje y hombre luego tuvieron que parar tuvieron que parar un par de días para dejarle que porque es que era imposible y eso pero yo siempre pienso siempre pienso en un sentido sindicalista un poco porque es como vamos a ver con estas cosas épicas siempre de grandes maquillajes cinco horas maquillándose seis horas once horas este señor el primer día para poner el traje que luego supongo que pero bueno por mucho que rebajes que ahora ya no son once son cinco bueno y cuánto cuenta tu jornada laboral quiero decir cuánto tiempo puedes rodar de forma porque ya estás o sea te lo pusiste y ya está o sea te tienes que ir a casa se acabó todo eso llevar todo ese peso en Dallas otra hora ahí además en verano luego estar andando no ve a Paul cómo huele me voy a mear lo bien que funciona el traje o sea a día de hoy el traje ¿te ves el nuevo? ¿te ves el de la peli nueva? no no funciona tan bien y no duró dos meses ese traje o sea ese traje a los dos meses ya era una traje que es el de 2013 el traje de la peli nueva muchas veces dices tú pero es de verdad o es un efecto digital que parece un señor vestido sí, sí es que no no queda esto es un señor enfundado en una armadura a ver además en una física que es distinta a mí alguna cosa que siempre me ha preocupado esta peli desde la primera vez que la vi es en la primera escena cuando Robocop entra en el en la comisaría de policía el sonido el ruido que hace al pisar que dices tú ostras que está entrando por esa puerta eso es brutal es que está muy guay el rollo Detroit que se note que es como de coche es una carrocería de coche y un amortiguador y que se note eso mola está súper bien traído además incluso el stop motion que tiene a día de hoy viendo que se ve el stop motion el de LED no 219 pero sigue funcionando no no funciona muy bien funciona yo creo que es una peli canta canta pero funciona muy bien sí pero notas que funciona y se ve todo como muy físico muy orgánico y de hecho es todo físico y orgánico pero no hemos llegado a desafío total todavía desafío total venga desafío total bueno mira esta película es una maravilla es una película increíble increíble pero increíble pero cierto en esta revisión que le he hecho porque he visto como 15 veces a lo largo de mi vida porque no 16 ha sido la primera vez que he dicho cuando he terminado de verla he dicho anda pero si toda la peli es un puto sueño verídico pues es la primera vez tío que todo que el puzzle se me ha puesto delante y he dicho yo conmigo rojo de los huevos ya lo tiene blanco es lo que tiene esta es la película que dio al mundo a Jordi Pujol mutante es lo que decir que una película que parte de la premisa a pesar de que todo se trata de un sueño pero que parte de la premisa de que Arnold Schwarzenegger tiene una época en la que está bastante tocho ¿vale? en la que es un lugar de músculos que habla austriaco es un que eso es lo que querían hacer también en las cruzadas que es que se nos olvida que Paco quería ver las cruzadas en las que pero aquí desapareció todo lo que funciona y lo único que tuvieron que hacer es que lo pusieron un doblero de la construcción pero al principio iba a ser eso iba a ser Cronenberg con Richard Dreyfus y pues ni Richard Dreyfus ni con va a ser su artesaje pero como que menos que lleve un martillo pilón porque es que si no esto no hay por dónde cogerlo y la peli funciona o sea la peli funciona la peli tú sabes lo que pasa y esto no es un defecto de forma que me haya que me haya encontrado ahora a mí la peli siempre me pareció un pelín demasiado teatral en ciertos momentos ¿en qué sentido? en que cada vez que se muestra la colonia sobre todo el prostíbulo y tal y los escenarios manejos se nota demasiado que es estudio ah que en México hay hay churubusco churubusco un momento hay que decir hay que decir una cosa muy importante que lo ha dicho Cacamán que si no lo decimos se enfada el que tiene una almorrana en la cara es el cuñado de Walter White ya está el típico momento ¿cómo lo llamábamos eso? el momento top select perdón el momento top select de esta película es el del almorrana es el cuño de Walter White ya podéis seguir ya no me interesa nada más de la película todo lo demás que vayáis a decir es una peli que me gusta mucho me parece de esta trilogía que decís vosotros me parece la peor pero siendo la peor me parece una muy buena película y muy divertida y muy entretenida es lo que decimos muchas veces es que estamos hablando de tres películas de ciencia ficción que son la leche decirte una de ellas es la peor es decir miras que las otras dos son un 10 y esta es un 9 y medio pues joder tampoco estamos diciendo nada aberrante es una de las pelis la escena de los rayos X por ejemplo de esta peli y todavía a día de hoy no sé cómo lo haría mejor si esta de puta madre sobre todo el hacer y lanzarse adelante eso está de puta madre es también una de las pelis que mejor hace los one liners de Schwarzenegger y ya es tarde dentro de su etapa de one liners ya es tarde esta película porque considerarlo un divorcio me parece el apoyo incluso cosas que no son one liners pero que han de puta madre ¡eh ven y qué! ¡jódete! y consigue además una cosa maravillosa que es lo que decía Marlo el otro antes en Facebook a Chris que es otra buena interpretación de Sharon Stone que parece ser que solo brilla con Verhoeven yo la defiendo en Casino que es lo que le decía también a Marlo en Casino pero sí está muy bien están bien todos dentro de su rollo más o menos y esta quizás sea la más fácil de volver a ver porque a mí me da la sensación de que Robocop mola guardarla no es una película que veas cada poco que veas cada año mola guardarla para más tiempo y Desafío Total es una película que te puedes ver si cuadra casi cada año cada poco tiempo no tiene tanto emocional es más aventuras es divertida es fácil es rápida de seguir todos los secundarios son interesantes tienes ese punto un poco que tiene que tienen al final las películas también tipo agarralo como puedas de cada secundario es interesante cada momento que hay alrededor del plano el universo que crea es muy divertido de seguir y tú entras en esa aventura como persona tú en el fondo también eres como el señor aburrido que es Suarcenegra al principio si Suarcenegra puede ser un señor aburrido hace un viaje de Memory Call sí en el sentido porque claro como de hecho es una aventura de espías pues claro tiene eso lo que pasa es que lo que dice Sergio la película hace trampa como cualquier película que es muy compleja viajes en el tiempo no es el caso pero de este nivel la película hace trampa la película evidentemente desde que pone a Rachel Ticotin en el monitor ya sabes que no puede ser pero es verdad que también te muestra imágenes te muestra escenas en paralelo que no está viviendo el protagonista sobre todo una de mis favoritas y que tiene que ver con lo que dice de que todos los secundarios mola que es subiendo en el ascensor Michael Ironside y el del pelo limón el pelo pollo le dice uff estar un año follándose a ese tío tu mujer ha tenido que ser una tragedia lo ha tenido que pasar de mal y lo mira Michael Ironside y la cara del palo de Michael Ironside él y Nalika tienen estos dos personajes que le permite esto y no lo mata ahora mismo y me encanta me encanta hasta ese mierda hasta el personajillo ese y ese musicón de de joder joder ay no lo hemos hecho perdón perdón el día del fútbol brutal imposible identificar la canción yo un carnaval me disfracé de la prostituta de tres tetas pero te pusiste una tercera teta de muerte me puse tres de mentira joder a la otra de tres manos qué plástico sí cosí bueno quedé un poco Cronenberg quizá también que es como omnipresente aquí porque claro lo cosí como pude que tampoco soy un genio de estas cosas claro corté una y cosí la otra yo no sé por qué no se comercializan me parece hago un llamamiento desde aquí no cuando cuando salió el remake mierder pusieron promocionalmente Sony mandó un montón de tetas de mentiras yo llegué a ponerme una hay por ahí rondando qué mala y luego una tía que salió en Fair Day qué mierdón es el remake no qué mala yo no la quise ver lo que decimos el de Robocop por ejemplo terrible el de Robocop nuevo pues el traje es peor todo es peor pero la peli si no existe Robocop es una peli de acción bueno pues una más una más y además la elección de director era perfecta solo que no lo empezaron a hacer lo que quería ya pero no pudo hacerlo pero es un tío con un espíritu muy ver joven el Padilla sí y todas las piezas ya de hecho lo comentamos en su momento todas las piezas parecían correctas la peli no me gusta pero los productores la pata la metieron los productores que no les dejaron y Padilla se fue de Hollywood y rodó Narcos y dijo dejadme tranquilo y rodó el piloto y puso o sea no quiso acabó escaldado Robocop no es ofensiva el remake pero el de desafío total es ofensivo o sea el de desafío total es como dicen los ingleses vainilla es meten muchos elementos del guión de la segunda parte que ver joven esa sí la consideró dirigir ha habido dos segundas partes de desafío total aparte de la serie de televisión la primera segunda parte fue adaptar Minority Report y llamarlo desafío total dos y la otra el otro intento era lo del ascensor pero un ascensor que iba a Marte no por el centro de la Tierra eso se llevó a escribir y tal y luego esa mierda pues más o menos lo adaptaron a la de Lance Weisman y lo que es aparte yo con Weisman tengo varios problemas y uno de ellos es que está casado con Kevin Bikinsale y tú no ojo no no que esté casado con Kevin Bikinsale sino que encima le dejó a Michael Shin por este que me parece la la peor decisión ever te voy a decir una cosa Michael Shin le iba a dar trabajo no Len Weisman la iba a poner en todas sus películas sí de hecho lo hemos visto aparte de mirando a Cuenca ella vio como había afianzado su carrera a Mia Jovovich y dijo pues yo también ya cortaron por cierto cortaron hace unos meses que lo sepáis pero no tiene una peli buena el hijo de puta es increíble es increíble ni una buena tiene sí porque porque PJ el 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 Paul Anderson bueno sí tiene una buena mientras que el Paul Thomas Anderson ninguna pero Paul Anderson por WS tiene una buena y de hecho todavía la primera Underworld estamos hablando de la misma de Event Horizon Event Horizon exactamente iba a decir que Len Weisman la primera Underworld todavía bueno se deja ver o sea siendo una peli que va de guay y que es una especie de Matrix con vampiros tal se deja ver se deja ver se deja ver las demás las continuaciones son no 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 ha hecho una, dos tres, cuatro cinco continuaciones o sea cinco películas cinco continuaciones de Underworld la de la jungla de cristal cuatro y desafío total hay que ser hijo de puta oye la jungla cuatro no está mal no está mal lanzan un coche se cargan a un coche un helicóptero con un coche eso está bien la jungla la jungla cinco si es mal es que si llega a hacer eso ya es para matarlo la jungla cuatro cuando la vimos dijimos pero en porque venía de la jungla tres que es magnífica pero en comparación con la jungla cinco todo el mundo hemos dicho la jungla cuatro es buena en tanto en que la comparemos con la cinco o sea es necesaria esa película es necesaria para que la jungla para que puedes decir que hay cuatro películas de jungla de cristal pues que sepa que sepa que el Weisman iba a hacer la jungla seis solo que que ese el proyecto se fue la mierda pero si Len Weisman que hijo de puta en fin que absoluta falta vamos la película la película de los de los de los porteños vamos que todos tienen cinta de Beverly Hills vamos vamos a la elegancia podemos hacer el chiste de extinto básico deberíamos ah no que ahora toca extinto básico claro claro tío si estamos en el 90 claro no habíamos entendido nadie el chiste el de extinto básico abre el telón y hay un cartón el de extinto básico sí digo lo que estaba diciendo Paco sí sí a mí esta peli a mí esta peli me flipa pero de una manera muy 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 primitiva yo creo que me gusta mucho y no tiene nada que ver y no tiene nada que ver el potorro de la señora Sarah Stone ni sino que me parece que aquí en el joven entiende tan 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 bien lo que es un noir y lo rehace tan bien en clave años 90 que joder si es que esta peli tú decías antes que es perfecta yo esta peli no le pongo un fallo yo aquí quiero solamente porque debería hablar más Chris que es la que se lo ha currado en el logo en mi disordidez solo quiero decir dos cosas una que aquí es donde yo creo que ya rueda como Dios pero pero como Dios o sea es una cosa ya que no es normal sobre todo la mítica escena del interrogatorio que he dicho antes y dos que cuánta cocaína ya llegó a ver en Hollywood en el 95 en el 92 para que dejaran que hubiera una película en la que el protagonista principal héroe diga callos en las manos callos en las manos eso eso hoy en día es impensable impensable esta película esta película es esta película es epítome de la incorrección de una incorrección que hoy en día es impensable en el cine yo antes porque voy a dejar a Cris que además sé que esta película le gusta yo voy a decir que esta peli y me pasa desde siempre me gustaría que me gustara más I see what you mean a mí me pasa un poco igual que a ti es una peli que todo lo que tiene debería gustar a ver no me digusta pero todo lo que tiene me debería gustar más la peli y no encuentro nada lógico para decir no me gusta por esto y no es que no me guste ya os digo es una peli que me gusta pero entiendo que no sé por qué pero me tendría que volver loco y no me vuelve loco y me parece raro porque es lo que dices tú juega mucho a tocar los cojones es ver joven tocando los cojones básicamente poniendo personajes casi arquetípicos y me funciona más a mí en particular eso lo que hace en Shuggles que lo que hace aquí y entiendo que es peor película Shuggles bastante peor película y sin embargo me funciona más en Shuggles que en Instinto Básico y no sabría y es una de las pocas cosas que no sabría explicar pero me pasa yo de ti haría un acto de reflexión hondo ¿vale? porque y sobre todo me lo haría mirar me lo haría mirar lo sé es una cosa que soy consciente de que no es normal o sea ahí estoy porque además cuando la veo digo me debería gustar me debería gustar me debería gustar y no es que no me guste ya te digo que sí que es una peli es una peli que me gusta pero no me gusta tanto como creo que debería que es una cosa rara y de hecho ya te digo esas cositas que yo le veo me funcionan más en una peli que es bastante peor como Shuggles en todos los sentidos me funcionan más en Shuggles que aquí y no sabría explicar por qué bueno Cris haznos un alegato vamos a ver me vuelvo loca con esta película esta película me encanta objetivamente ya hablaremos después de cuál consideramos que puede ser la mejor de Verjuven pero la que más gozo gozo es Instinto Básico por varios motivos básicamente algunos de los que habéis dicho ya lo que dice Sergio ese punto la sensación que tienes de estar viendo una película clásica y al mismo tiempo de algo que es que es rompedor y que respira mucho más allá de lo que tú podías concebir yo creo que eso está ahí es cierto que no es justo cuando uno ha visto la película y tengo que decir a ver el joven mirándote ese pelo esa chaquetilla de va refrescando ha llegado el entretiempo ese acantilado de fondo bien quiero decirse directamente a Paul Paul has hecho arte par 10 creo que hay una parte en la que no soy objetiva porque estoy volviéndome loca como si esto fuera aquí Tarkovsky y sé pero me da igual todo ¿qué pasa con alguien adulto que vea esta película por primera vez en ese momento? es que eso yo quisiera saberlo también por eso estoy insistiendo tanto en el tema de cuando nací de la generación porque entiendo que hay muchas rupturas que yo pude haber vivido porque claro tú ves esto y dices mi madre que lo pillas según empieza la adolescencia y el organismo y madre mía pero claro entiendo que quizás para alguien inverbe en ese momento como yo lo era es más impactante pero a mí me resulta escribí un artículo que es algo que hacía mención Paco para vicisitud y sordidez con un montón de chistes de estos zafios que hago yo y con una sola idea central que es el concepto de que en el cine clásico el rollo de las mujeres fatales que las tenemos muy vistas muy reconocibles nos gustan mucho ese tipo de personajes son muy atrayentes son muy interesantes aquí hay algo que yo no había visto no dudo que lo haya antes ningún otro precedente de mujer fatal claro y es que normalmente si hablamos de Barbara Stanwyck por ejemplo vamos a hablar de perdición que es la más tópica por poner bueno vale vemos la historia alguien que mide mucho sus gestos alguien que sabe manipular alguien que sabe utilizar su sexualidad para conseguir que la otra persona esté comiendo de su mano vale pero a esa persona le gusta follar o no le gusta follar no importa no forma parte de la trama no es importante la sexualidad es como una cosa años 40 pero no es cuestión hay que contextualizar no 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 porque sin embargo estábamos hablando de fuego en el cuerpo que es del 87 no 82 y da igual y había y en 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 pero ella, aparte, utiliza el sexo para correrse, básicamente, y parece una cosa extraña, pero no es tan, bueno, yo la conversación, a mí Gus es uno de mis personajes favoritos de la historia del cine, que es el policía que va con Nick Curran con el gordo. Sobre todo la escena en El Mexicano, ¿verdad? Esa escena que está medio borracho y le suelta cuatro verdades a Curran, es muy grande, es muy grande. Hay una cosa que dice, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Chris, y es que el personaje que hace en Intremel, la famosa escena del cruce de piernas, ya no por el cruce de piernas, pero si ves a todos los que están ahí pendientes en plan, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Nunca ha habido un personaje con tanto poder por el mero hecho de enseñar el coño, o de sugerir enseñar el coño. O sea, cuando se habla de empoderamiento de un personaje, no son los femeninos en general, es decir, un personaje que llega y se hace poderoso. Yo recuerdo una cosa que decía, se lo escuché una vez a Miguel Novera, pero vamos, es una cosa, de hecho Chris seguramente lo habrá oído, que lo dicen mucho los actores de teatro. Le preguntaron, no me acuerdo a qué actor de estos de teatro, un histórico de estos, un actor de teatro, y estaba haciendo, creo que era el que hizo Daniel Radcliffe también, la obra esta del caballo. ¿Cómo se llama? Y ellos son los que están incómodos. Y tú eres el que tiene el poder. Tú eres el que tiene el foco, al final, que es también lo que pasa con ella. Y es que ella es así. Le están haciendo un interrogatorio y una cosa que puede ser tan poco sutil como ir sin bragas o ir sin ropa interior, que es como que vas sin defensa ante un interrogatorio, le da el poder precisamente. Y además ves a todos los que la están mirando ahí, que parece que se les cae la baba, están entre que se les cae la baba y que no se lo creen. Y dices, ¿quién tiene el poder ahí? El poder lo tiene esta señora, sin ningún tipo de duda. Pero además, qué inteligencia la de Verhoeven al hacer unos cómplices de todo eso antes de que empiece la escena. Porque cuando Curran va a la casa a recogerla, se entrevé, o se entrevé, no se ve, que ella se está poniendo en traje blanco y no lleva ropa interior. Y tú ya empiezas a pensar, aquí va a pasar algo. Yo te estoy hablando de la primera vez que vi la peli en el 92 en el cine. Y en el momento que, claro, se sienta, empieza con ese jugueteo, sobre todo como el juego de planos contra planos de esa escena es acojonante. Y claro, ya llega un momento en el que tú dices, esta tía va a hacer algo con lo que no lleva. Esa escena es espectacular, ahí sí que no tengo ninguna duda. Pero mucho más allá del rollo de que lleve Bragas o no Sharon Stone, es la escena. Pero eso me lleva también a cuando Sharon Stone dijo que la había engañado por Verhoeven para rodar, que no la había dicho nada. ¡Qué mentira! ¡Cómo es la canzorra esta hija de puta! Sharon Stone tiene un cociente intelectual de la hostia. Pero si ya lo dijo luego, en las memorias estas que sacó hace 3 o 4 años, dijo, Bueno, sí, sí, era mentira. Dice, pero es que por aquel entonces tenía que dar una imagen de no sé qué. Pero sí, ya de hecho lo hablé con Paul, le pedí perdón y tal. Pero me gustó la reacción de Polver Joven es, ¿cómo vamos a rodar eso sin que se entere? ¿Qué clase de su mamá puede pensar que eso se puede rodar así? Ella sepa que se le va a ver el coño. Que por cierto, le ha, le ha, estaba hoy, hoy, a día de hoy, mientras estamos rodando esto, esta mujer estaba planchando y le alcanzó un rayo. Yo todavía, yo todavía no veo el, eso es como una anécdota que nos contaba a Paco y a mí una vez, un amigo nuestro común que es médico. De, mientras estaba haciendo el mid, le llegó una vez un tío con una careta de papel, medio vestido y una gabardina. Y debajo de la gabardina llevaba enchufada una aspiradora, ¿vale? En el tren, evidentemente. Entonces decía, la explicación, la explicación era, es que me gusta pasar la aspiradora en pelotas en mi casa y se me ha ido. O sea, ¿cómo? ¿Dónde cojones se estaba planchando? Echaron dos panes en la calle. Imagínate que eso pueda pasar de verdad. Imagínate que te pase de verdad. Y uno de mis momentos favoritos de toda mi vida, de toda mi existencia como ser humano en esta tierra, era una vez que entraron mis compañeros de piso y me pillaron en pelotas con delantal, o sea, con el culo al aire, limpiando, barriendo el suelo y fregando, no sé, no me acuerdo si era fregando o barriendo el suelo, mientras de fondo tenía puesta en la tele una peli porno de la rusa esta morena que era muy guapa de principios de los 2000. Eso yo para mí me pareció maravilloso. Y mi compañera, compañero y compañera de piso fue, nos vamos a la habitación. Era mi momento porno chacha. Me gustó mucho. En ese momento, yo sé que hay que tener ahí, en esas circunstancias, un concepto nórdico del desnudo, que es tú estar muy digno, es como el actor este. O sea, tú, no te tapes nunca. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué pasa? Es de un culo. Eso me pasó en un hotel en Barcelona y ahí fue como gané la jugada. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, estoy en pelota. Claro, no hay problema. Si te tapas es cuando pierdes. Ahí hay que... Oye, a ver, Cris. Sí. El final. ¿Qué final? El final de la peli. El final de la peli siempre he pensado que son dos. O sea, que Verjoven hace uno, hace Fundito Negro, hace otro y te deja a ti elegir el que tú quieras. Yo lo veo claro. Pero... ¿Qué es el símbolo del corazón, amigos? Porque quiero darle un poco de orterismo a todo esto. Amigos, el final contra todo pronóstico, la mayor macarrada que puedes hacer en una película de estas características es que triunfe el puto amor. Tómalo, en plan, pues de momento... Además, a mí me gusta esta idea porque yo creo que ella es la asesina, que ella decide... Ella la iba a matar porque tiene el punzón ahí a mano, pero ella dice... No hay duda alguna. Esto que me está contando en TV, no tenemos hijos pero seguimos follando y vamos los domingos a pasear. ¿Qué demonios? Voy a probarlo por un tiempo. Y triunfa el amor. O sea, yo estoy totalmente y absolutamente convencida de que es así. De que en este momento concreto, de esta trama en concreto, dice... Vamos a ver, parate. Me recuerda un poco, vuelvo a Woody Allen, a Scoop. ¿Os acordáis de Scoop? Sí, sí. Que está Scarlett Johansson investigando. Es posible que quizá Hugh Jackman sea un asesino terrible, un asesino en serie. Pero con ella está como ligando y ella dice que es una cosa que uno puede tener esta duda. Vamos a ver, si esta persona a mí no me va a matar... Bueno, si a mí no me mata, si mata a otros y yo no me entero mucho, ¿por qué no iniciar una relación con esta persona? Y esto es el final distinto. Si no me mata, pero me echa un polvo. Coño, que es Hugh Jackman. El polvo del siglo. A ver, seamos franco. Claro, si a mí no me hace nada... ¿Quién soy yo a juzgar? A nadie. Todos tenemos nuestras cosas. Y yo soy muy pesado, ¿vale? Pero no hablar distinto básico sin... O sea, hablar distinto básico y dejarnos al señor Goldsmith es un crimen. ¿Qué música tiene esta película? Joder, man. ¿Qué música? Claro, es que esta película es la que había... Antes lo decían por ahí, ¿no? Que a Hitchcock le hubiera encantado rodar esta película. Se hace un Germán, pero yo te diría que vas... Bueno, no voy a decir que esto está por encima de Vértigo porque la banda sonora de Vértigo es bastante más compleja. Pero es la referencia principal. Claro. Sobre todo porque, claro, además es de San Francisco, en fin. Porque suena. Es muy obvio, es muy obvio. Pero la elegancia con la que compone Germán... Perdón, Germán, se me ha confundido. La elegancia con la que compone Goldsmith en esta peli es brutal. O sea, tan brutal que yo siempre he tenido esta banda sonora entre mis cuatro o cinco favoritas del coleta. La mejor prueba que es de que la película en general es elegante y eso sí que es innegable. Sobre todo tratando los temas que trata, que podía caer en la saciedad muy fácilmente. Y sobre todo siendo... Teniendo en cuenta quién es el guionista. Claro, por ejemplo. Aparte un guión también que fue de los mejores pagados de la historia. O sea, pero solo tienes que comparar esta película con todos los thrillers eróticos que salen a la continuación. Sí. Que hay buenos, hay algunos bastante buenos también. Pero no hay ninguno que se acerque. Hombre, el de... Michael Douglas que hizo 40, alguno tiene majo. Pero... ¿Por majo te refieres a...? El peor es Sliber, el de Charo. El peor es Sliber. Eso es horrendo. Atracción fatal. Pero sobre todo porque cuenta con Charo Weston intentando que le pita algo que le pita. Que lo pone alguien aquí. El color de la noche es muy chungo. Atracción fatal es anterior. Sí, el color de la noche es del 87. ¿Cómo se llamaba aquella de Antonio Banderas con Rebeca de Morne? Nunca hables con extraños o algo así. Nunca hables con extraños. Ya tenéis Richard y... A Juegos salvajes. Bueno, oye, no. A mí eso me gusta. A mí eso me gusta. A mí eso me gusta. Pero igual no se... El rollo de esa peli no estaba mal. Esa yo la vi en el cine. Pero es que salen el... Matt Dillon era, ¿no? Matt Dillon y Kevin Bacon. Sí. Matt Dillon, Kevin Bacon y... Y Neth Campbell. Y Neth Campbell. Sí, Neth Campbell era la morena. Pero esa peli... Es que a ellos no me los creo porque salen muy serios todo el rato. Porque se llama el señor Lombardo. Es que no te la puedes tomar en serio. Tú van a ser serios con las tetas de Neth Richards ahí en la piscina. Es imposible. No te lo crees. No hay credibilidad. No te lo crees, no te lo crees, no te lo crees, no te lo crees. Jade y la última selección. Que siempre fue joder. Para nosotros siempre fue joder. Que Jade era con Caruso. Pero esta pareja... Con Caruso, sí. En plan de esto... Pero ¿dónde vio a alguien química aquí? O sea, es imposible. Cero. Eso me... Eso cuando hicieron... Cuando salió en Men in Black, Linde Florentino, ¿quién la dirigió? ¿Mini, verdad? Son en Felt. Son en Felt. Pues le dijo a... Le llamó a Linde Florentino y le dijo, quiero que salgas en la peli y tal. Y dijo, y no te preocupes que vas a salir vestida. Lo dijo ella. Lo dijo ella. Y dijo, ay, por fin. Que iba a decir que con esta peli nos pasa que los diálogos... O sea, me resultan verosímiles mientras lo veo, pero son inaplicables en cualquier situación. O sea, crea un universo que tú dentro de ese universo dices, por supuesto. Pero me pasa con esta especialmente, más que con ninguna otra película, no de Verjuven ni de nadie. Pero es como... Me estás contando ciencia ficción. O sea, el diálogo este de... Usted salía con este señor y ella no, follaba con él. Y dice, es una profesional no aficionada. Y dices, mira, en la vida real te vienen dos policías a preguntarte eso, contestas eso. O sea, es inaplicable. A España y a Estados Unidos y a Europa y a ningún lugar donde haya rodado este hombre. Me parecen maravillosos eso. Los 90. Muy novena en época. Bueno, vamos a otra película noventera también, que es Showgirls, año 95. Tres años después. Es muy curioso. Me pasa una cosa ahora con el tiempo, cuando veo las pelis, que es que poco tiempo se llevaban Showgirls y Instinto Básico y Desafío Total. Y cuánto tiempo parece que en realidad pasó, ¿verdad? En aquella época me parecía como que Desafío Total y Showgirls había 20 años. ¿Sabes lo que es cierto? Instinto Básico y Showgirls había 10 años como mínimo y había 2 y medio. Pero eso fue lo que puteó bastante a Showgirls, yo creo, que estaba demasiado cerca de Instinto Básico, que es lo que la gente creía que iba a haber. Creo que es que cada vez me hago más viejo. Porque que haya solo 10 años entre los señores de la 0 y Showgirls y solo 7 años, 8, entre Robocop y Showgirls, es que hace 8 años, una película de 2012, me parece una película de ayer, Ya. No, no, pero no, eso, no, yo se lo he hablado mucho. Eso, eso es así, no es que esté haciendo vieja. Es lo que te digo, han pasado 20 años desde la Comunidad del Anillo. Entre los Vengadores y la Comunidad del Anillo, de verdad, realmente no hay tanta diferencia. 10 años. ahora, ahora, compara una peli de 1950 con una peli de 1970. Una peli de 1955 con una peli de... Compara cualquier película de 1955 con Tiburón. Joder, nada. No hay relación alguna. Sí ha pasado, sí ha pasado. A partir del 75 la cosa cambia mucho, todavía en los 80 está muy marcado y hay una desaceleración cuando viene la revolución digital. Está más homogénea la cosa. Mira, fíjate, entre Indiana Jones y La Última Cruzada, ¿vale? Y Starship Troopers, que parecen dos películas de dos edades distintas. Solo hay siete años. Hay siete años de diferencia. Entre Indiana Jones y La Última Cruzada y Starship Troopers. Que yo Indiana Jones y La Última Cruzada la tuve que ver en vídeo, ¿vale? Porque mi padre ya había ido a verla al cine en un viaje y entonces yo me tuve que jodir. No estás traumatizado en absoluto por estos hechos ni lo piensas cada poco en tu vida adulta. Y estás y Starship Troopers ya fui a verla yo al cine absolutamente con colegas y sin ningún tipo de necesidad porque ya habíamos intentado ver sus hogares en el cine. Y hasta que encontramos y énfasis en la palabra intentar. Al final funcionó. Tuvimos que tuvo que hacer el circuito porque sabéis que las películas antes en una ciudad por lo menos de provincias algunas películas iban circulando entre cines. Pues al final llegó al cine más arty y ahí nos pudimos meter. Pero que sí que me parece es casi magia esto lo del tiempo relativo entre edades. Bueno, pero es la percepción de es como el cerebro interpreta el tiempo, Ángel. es como el carácter es como el carácter novedoso de todo cuando eres niño y cuando eres adulto ya todo te parece rutinario y entonces el tiempo se acorta. No se acorta, el tiempo es el mismo. Bueno, vamos a hablar de Showgirls. Showgirls es es mala. Yo cuando la vi me pareció horrible cuando la vi en el cine. Con el tiempo no creo que sea buena película, pero me parece me parece ¿cómo diría? Que consigue lo que quiere hacer. O sea, creo que es divertida. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una versión una versión showroom y americana de Valdesnudo. ¿Es showroom y la película? Sí. Pero tengo una duda, ¿por qué se ve tan ¿por qué se ve tan americana? Parece que está la resolución cambiada. Parece que está la proporción, el ratio de aspectos es raro. Serán por las copias que estás viendo tú, yo qué sé. Yo siempre que la veo, la veo ahí estirados. Ahora ya no, ahora ya no porque las copias las pones tú como quieres, pero yo me acuerdo en su momento siempre salían ahí. Esta es la peli por la que el tío fue a recoger todo su ratio, o sea, que de puta madre. Es grande. Y fue... De hecho, lo que él contaba era que no solía ver sus películas y le sorprendió tanto. Claro, es que no fue esta película no ha gustado, es que hubo gente que yo creo que si hubiera podido lo hubiera matado. O sea, hubo gente que si hubiera podido le hubiera causado daño físico, le hubiera robado dinero, le hubiera pagado con un calcetín sucio. Yo recuerdo alguna crítica de aquel año que directamente decía que esto era anticine. Sí, sí. O sea, la gente de ahora es suave. No, no, fue... Esta peli es que el problema es ¿qué nos quiere contar? Porque dices tú el sueño americano, pero claro, nos cuenta un sueño americano tan zafio, tan burdo, tan poco, tan poco sueño de... No, no, es que yo quiero ser la bailarina de... Pero es que existe el sueño americano. Ya, ya, evidentemente. Evidentemente. Es portera. A mí lo que no me gusta de esta película... O sea, yo creo que la pobre Elizabeth Berkley, hombre, está... No. Pero lo que no me gusta de esta peli es que realmente los polvos sí que no me aportan nada en esta peli. Pero no tienen que ser eróticos. Lo del jazuzzi es ridículo. Da vergüencita y te ríes. Lo de la piscina es ridículo. Y lo del lapdance es... Bueno, el lapdance... Bueno, esa tiene un pato. Yo mojo los pantalones, pero bueno, que... Sí, hombre, si una cosa no quita la otra. Cierto es que la escena de la piscina te hace... Por un fuga segundo estás diciendo vale, bien todo, pero por un fuga segundo dices, esto debería salpicar más. Es una opinión que tengo, quiero decir, no lo sé. Muy poco práctico. Y aparte, y aparte, que de verdad, de verdad, de verdad, ¿es posible follar en una piscina? Con Kyle McLachan, cuidado. Bajo agua, que aquello se levante, que no. Que no, hombre. Lo raro es el hacerlo rápido, o sea, tiene que ser muy lento, porque el agua entorpeza. El agua hace plas, el agua hace plas. Esto que dice Danda es muy interesante, lo he puesto aquí, que comenta, esta peli solo fracasó porque mostró a los americanos una verdad sobre sí mismos que no querían ver. Yo estoy un poco... A ver, no solo por eso, pero yo estoy de acuerdo, yo creo que esta peli, la gente, porque la peli es malota, pero la gente se puso en contra de una manera activa, o sea, rollo activismo, porque era nosotros no somos esta mierda que nos han enseñado. Es como el rollo de cuando le sacan Rednex y dicen los americanos, no, pero no somos así. No, perdona, muchos sois así. Sois mayoría, de hecho, sois los que habéis puesto en el poder aquí en Estadamismo, vamos a ver. Claro, que sí que sois así, pero es como no, es aquí como cuando ganaba el PP y nadie lo votaba, ¿sabes? Que se acaba a hacer mayoría absoluta y todo el mundo, yo al PP no, como voy a votar al PP. No, pues sí, sois así, por eso, por eso nos da vergüenza ahora esta película. Y es un poco eso, aparte de que la peli sí que es cierto que no es buena, no es una buena peli, pero yo con el tiempo cada vez me divierte más. También porque la veo con, también más desprejuiciado, ¿vale? Y nunca me va a parecer una buena película. Pero me parece, es que no diría buena, pero ni competente, ni siquiera. Pero ¿por qué? ¿Por qué? A mí no me gusta la peli, yo lo digo un poco por joder, pero ¿por qué es peor que Valdesnudo? ¿Por qué es peor los diálogos de Valdesnudo que son súper interesantes, cojonudos y súper artificiales todo se ha dicho? George Sanders se llamaba el que era el crítico, el que hacía básicamente a Oscar Wilde en aquella peli. Y estos que son horteras y dicen cosas como me he comprado en un bolso, es ver seis. Y hace ese tipo de... ¿Quieres decir que es un tema de clase? ¿Que es un tema de clasismo por el que es más odiada? El odio a esta peli y tiene, que me coloquei Danda y lo que ha dicho Ángel, el odio a esta peli es porque estaba una peli choni. Sí. Muy choni. Y claro, es el Yo soy la Juani de Verjoven. Sí. Pero esta peli me gusta mucho la peli porque... Pero además venimos, lo que decíamos antes, venimos de Instinto Básico y de las réplicas de Instinto Básico que aparecieron después con mucha menos calidad. Entonces, aparte, claro, aparte de que esto sea una película hiperbólica, extrema, con colores y purpurina y interpretaciones... Porque es la beba. Claro, y porque además como parodia puede tener gracia. Lo que pasa es que es muy difícil pillarle el tono exacto que propone Verjoven porque creo que no lo hace bien para que... Es más difícil que pillarle el tono a Starship Troopers que ahí sí lo hace bien. Sí. Esta es jodida pillarle el... Esto es lo más cercano que ha estado a un... Claro, Verjoven es un realista y esto es lo más cercano que ha estado a un esperpento. Sí. De hecho, cuando habla ahora de la peli habla sobre el expresionismo que no deja de ser el esperpento alemán y habla sobre esa idea de buscar esa... Y se muestra ahora muy preocupado. Claro, Elizabeth Berkley fue, no sé qué decir, una cruz absoluta y él dice es que gran parte de la culpa es mía. Una cosa es que Elizabeth Berkley sea mejor o peor actriz pero las salidas de tono, la interpretación que hace Elizabeth Berkley es que es una parodia, ¿sabes? Y eso está pedido, claro, y es como... Y reacciona rápido de repente. Luego el personaje, claro, a nivel de objetivos es, pero vamos a ver... Pero claro, eso forma parte de una parodia pero es tan hiperbólica esa parodia que es muy difícil que hacer eso. Es una película de concepto. Es cierto que... No, lo que ha dicho Chris es importante porque es cierto que él tiene como el cargo de conciencia de que Elizabeth Berkley está mal porque cuando le decían que, joder, que mal actúa esta señora dice, es que ella ha hecho exactamente lo que yo le he pedido. Claro. O sea, él tiene un cargo de conciencia que además ella nunca se lo ha echado en cara. Dice, bueno... No le salió bien la película porque no le salió bien el tono y las interpretaciones y todo. No le salió bien porque no es lo suyo. Pero que esta película despertó tanto odio por lo que hemos dicho antes. A mucha gente se le cayó el monóculo. Sí. Ya. Y ya está. Esto nos puede llevar al pensamiento de que los últimos expresionistas reales han sido los chonis. Hacen los chonis y ahora los caperos expresionismo. Tal vez, tal vez, ¿cómo se llama? Carlos Tangana. No, C. Tangana. Te has salido del pellejo con esa celebración. Por eso... Micción. Voy a reflexionar sobre esto un minuto. Vale. Vale. Mientras Chris va a ejecutar una micción, vamos a ir cambiando el tercio inferior para hablar de Starship Troopers en el 97. Starship Troopers Starship Troopers yo la tengo, no me parece de ayer, pero la tengo muy presente. Para mí es como una peli de no hace tanto y ya han pasado 23 años. Y ya han pasado 23 años. Sin embargo, Instinto Básico me parece una peli infinitamente más antigua. Es, de nuevo, la percepción del tiempo, tío. Si es lo que dice Paco, yo cuando pienso que hace 20 años que vimos en la comunidad del anillo, si es que es 20 años, si es que es casi la mitad de mi vida. Y con los flipados que íbamos encima. Joder, yo me acuerdo con, creo que con la primera, fui yo con el coche, fui con un colega a ver la película, llegamos al cine y no había entradas, estaba agotado, todavía se agotaba el cine en aquella época y nos teníamos que ir al otro cine que tardaban, que la echaban media hora después. Y en el trayecto, bueno, cuando íbamos a coger el coche, yo dejé el coche en el Prika, todavía en el Prika. me habían rajado una rueda, pero una rueda a navajazo, me habían pegado un navajazo en la rueda y me la habían rajado. Entonces, tuve que cambiar la rueda y todavía llegamos a ver el Señor de los Anillos, pero llenos de mierda para cambiar la rueda. Si hubiera ido a Mordor. Sí, sí, era así, parecía que íbamos y claro, y con la rueda de repuesto. Y esto hace ya 20 años. Pues esta peli, antes lo decía Paco, a mí me pareció muy curioso toda la oleada de reacciones equivocadas hacia esta película. En esencia, porque la gente no la entendió. No, está claro. Es un poco como lo de Están Vivos, ¿verdad? Yo no me considero un... Tipaco? Como lo de Están Vivos. Ah, sí, sí. Exacto. Exacto, tío. Yo todavía entiendo, a ver, entiendo que con Están Vivos, a ver, tampoco lo entiendo mucho, pero entiendo que con Están Vivos, que tampoco es que sea especialmente sutil, haya gente que no entre en el chiste, que realmente se crea, no, no, esto es la resistencia y tal, yo soy la resistencia, viva Trump, ¿vale? Puedo entender eso que algún toma lo haga, pero que una persona vaya a ver Starseed Troopers en el año 97, que no estamos hablando del año 71 o el año 65, y salga de la película creyendo que eso que ha visto, como decían, es una americanada y que va en serio, es que... Es que... Pero... Si es que solo lo que antes se citaba, Paco, la escena de la censura de la vaca destrozada, si es que es como... O sea, yo me imagino a ver el joven gritando, ¡Idiot! ¿Qué es esa... Esto es una sátira, si es que es una sátira de principio a fin... Todos los actores jóvenes están mal porque el joven quería que estuvieran mal y sobreactuados. Colarle eso a la productora, ¡qué huevos, eh! ¡Joder! Colarle esa peli... Colarle esa peli... Que sean mexicanos que sean mexicanos o colombianos, no me acuerdo de lo que eran ya, o dominicanos... Argentinos. 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 De lo que dice mucho esta película es de los... De lo lento que son los productores a veces, americanos, de estudios. Porque... Sí, sí, voy a poner a este tío... Sí, sí, mejor, mejor. Así es americano y tal. Bueno, las novelas son de Buenos Aires y tal, pero ponemos a este tío... Sí, sí, no pasa nada. O sea, que se la coló entera. Oye, los uniformes no son un poco nazis, no, son elegantes. Bueno, no creen que se dieron cuenta de que los uniformes fueran nazis. Es que no se dio cuenta de eso. O sea, un señor productor que lee en el guión el servicio otorga a la ciudadanía... Anda, es que... Ir a morir por ahí, amigos, y tal. O me quiero hacer piloto o me quiero hacer tal y lo de las duchas mixtas, pero si esto es una coña todo. Es que es una coña marinera que funciona de la hostia. Además, esa conversación en las duchas de la tía luchándose yo quiero ser mamá. Dice tú, ¿en serio? Es una... Y nadie lo pilla. Ya, ya, pero que... Y nadie lo pilla, que es lo más grave. Pero yo creo que es por el precedente. Quiero decir, cuando ya está hecha Showgirls, que ya la gente ha ido a machete, hay un punto inconsciente en el que hay un porcentaje de la gente que va a decir, esto va a ser una mierda. Sí, ya es. Este señor ya es el... A mí no va a ser otra. La hora correcta dos veces por error y ya este señor no tiene ni puta idea. Sí, es verdad. Eso pasó, ¿eh? Yo creo que fue eso. Cuando salieron Taxi Troopers, las primeras críticas, además de críticos, no de señores que van al cine... No, no, no. De crítica, crítica. Yo recuerdo... Sí, vamos, que además se puede consultar. La de Roger Ebert no dejaba muy bien a Taxi Troopers, ¿eh? Y luego la cambió, ¿eh? Luego al... De hecho, en el libro suyo de películas de... Me cierro la boca porque he metido la gamba. Ahí está la... Decía, no entendí bien. Dice, lo entendí rápido, pero no lo suficientemente rápido. Y dice, no, no me... Dice, a ver, sí que es cierto que la crítica de Ebert no iba... No iba de no haber entendido que era una sátira. Es que no le gustó la sátira como estaba hecha. O sea, no fue en plan, uy, qué película más fascista. Que sí que había mucha gente por la época. Es que no es solo la gente, no es el público. Es que había críticos que iban diciendo, pero ¿qué es esto? Esto es como Rambo otra vez, pero peor. Pero señores, por favor. Pero claro, es que esos mismos críticos yo creo que se leían la novela y tampoco la pillaban. A ver. Sí, sí. No, además la novela... Pero la novela sí que va a jugar a otro rollo. O sea, yo no la he leído. He visto las adaptaciones y digamos que la trama es un poco distinta. ¿Tú la has leído de la novela? No, pero sé que la peli está muy pegada a las intenciones de la novela. Pero la novela sí que... La novela yo creo que no juega a hacer crítica. La novela simplemente te pone, te pinta ese contexto. No es como Polver Joven aquí que lo que hace es sátira. Aquí está haciendo... Es una película que es los anuncios de Robocop, básicamente. Sí, sí. Corretantemente. Además, desea saber más. Y a mí me parece maravilloso. Yo esta peli la vi y además es que me acuerdo que salí del cine y íbamos tres colegas y no dijimos nada, salimos de la película y yo, ¡qué guapo esto! Pero cómo ha morado. Y a otro colega le había gustado y al otro dijo, esto es una americanada y yo, pero ¿qué americanada? di qué pollas. Si es una comedia, tío. Es de coña. ¿De coña? Y le hicimos volver a verla. Y cuando le dijimos que era una comedia, de hecho, es una de sus pelis favoritas ahora. Pues fíjate, para que tú veas la... Pero bueno, éramos chavales. ...de la percepción. Tenemos 15 años, yo creo. Sí, que ya te digo que tampoco para ver la... la intención real de ver joven con esta película no había que ser un erudito en nada. Simplemente tener dos neuronas medianamente bien puestas. Y querer, porque es muy importante cuál es la idea prefijada que tú llevas ante un producto. Parece una tontería, pero yo creo que eso es importante, porque si no, no cuadra, porque no es una sátira... Bueno, ¿una sátira sutil existe? No creo. Claro. No es nada sutil. Bueno, ver joven puede tener virtudes y defectos. La sutileza es una palabra que desconoce, no existe en holandés. No la conoce. Entonces, que sea tan obvio y que no se haya entendido, porque no es lo típico de, es que no la entendéis, no hay nada displicente en eso, no hay nada parecido, es obvio. Entonces, al final es que no la quieres entender. Vienes de haber visto algo que te ha decepcionado, igual porque te gustó Instinto Básico y te decepcionó Showgirls, igual porque las 15 películas que viste después de Instinto Básico fueron todas una mierda y entonces ya vienes a atacar a este señor que se pronuncia raro y que iba a ser la hostia y al final va a hacer mierda solamente. Mira, otra vez. Yo, en otras circunstancias hubiera pensado que incluso podría haber gente, porque es cierto que esta película, por ejemplo, en Estados Unidos a lo que es el establishment no les gustó nada una vez más por la crítica. O sea, al final lo que están haciendo al ejército, por ejemplo, hubo un rollo, es una película antimilitar y demás, entonces diría, hasta me atrevería a decir que han hecho campaña para ponerla mal, pero no, no, yo es que vi gente que no entendió la película en absoluto cuando la veo. O sea, de primera mano, no es que hubiera una campaña que le hiciera... No, no lo digo campaña, digo como uno... Sí, sí, aparte de que lo que has dicho tú es cierto, lo que has dicho tú antes, de que por esta época Verjoven empezaba a tener como el sanbenito de este señor ya no va a hacer nada más nunca en la vida. Este señor hizo... Además que yo me acuerdo también cuando hizo Showgirls, era la época esta también, en las que Robocop era también una mierda al final. Sí, 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 sí. No sé si os acordáis, pero también hubo el revisionismo este de cómo ha hecho esto, ya ha hecho esto, vamos a revisar lo que ha hecho Verjoven y a decir que todo es una mierda. Y yo me acuerdo de leer en revistas y por ahí, Robocop es una película menor. Afortunadamente, menos mal que llegó a internet para ponerlo en su lugar. Robocop era una peli de esas de, bueno, con juguetes, que es importante decir que había juguetes para niños de Robocop. Sí, bueno, pero... Merchandising infantil, que esto es muy bonito. de que la serie, sí, de que la serie no de animación, sino de imagen real, pues hombre, no. Yo la veía de pequeña, calculando un tiempo, claro, claro, sí, sí. Pero Robocop no tenía una serie de animación? Sí, claro. Pero había una serie de imagen real, si a Robocop la intentaba sacar la pasta todo el rato. Había una serie de imagen real que echaban antes o después de Sequest. Era peor, era peor la de imagen real que la de animación. Era más coñazo. Porque la de animación era para niños, pero es que la de imagen real también. Y en la de animación te lo tragas, es como cuando veías la de animación de Rambo. Pues que no iba a destripar a nadie, obviamente. Pero te veías la de Robocop y te entraba bien, pero te veías la versión de personas reales y aunque era un poco más violenta, que no era tan para niños como la infantil, era un despropósito, encima sin presupuesto ni nada, que luego era alemán y por ahí, siguieron sacando películas, remontando capítulos de la serie. Sí, remontando capítulos. Me parece... Entró en el Spider-Man en España de los 70. Me vi uno y es lamentabilísimo, espectacularmente lamentable. Fíjate, la tercera película, Robocop 3, parece una obra maestra al lado de esto. Para que os hagáis una idea. Que por cierto, la de Robocop 3 la defiendo un poco, como película infantil. Ojo. No, mira, yo cuando la volví a ver, yo cuando la vi, la defendí. Dije, es una chorrada. A ver, yo era muy fan de Fred Decker, soy viejo, tenía la edad suficiente como para saber quién era Fred Decker. Entonces... Y te hace gracia el nombre. Hombre, claro. Y... Yo la vi y dije, epa niño, vuela, el ninja, vale, sale el niño pequeño. La peli es divertida. Hostia, cuando la vuelves a ver, dices... Uf, por Dios. Tiró además dos años en postproducción, en rodaje, por la quiebra de Orion. Un short de la hostia. Tuvo un montón de problemas de producción, luego tuvo un montón de problemas de rodaje, luego tuvo un montón de problemas de montaje. O sea, es una peli... Mejor que la segunda, porque la segunda no sabe... No sabe... Mejor. Es absoluto coger el tono, no sé qué, y luego digo... No, pero yo ahí no estoy de acuerdo ni en su momento. A mí, Robocop 1 me parece una obra maestra. Robocop 2 no me parece tan mala como dice la gente. Me la veo bien. Y me divierte, me gusta más el cómic, pero me la veo bien. Y Robocop 3 me parece una peli mala, pero me parece una peli pues de ciencia ficción, que el problema es que Robocop... Pero es una peli para niños... Es un Robocop para niños y que yo me la vi en su momento y dije, bueno, pues... Pero lo importante aquí es lo siguiente. ¿Alguien ha visto Starship Troopers 2 y Starship Troopers 3? Yo sí. ¿Sí? Yo he visto... No. La 3 creo, la 2 no. La 2 no la veáis. La 2 es horrible. De cuando se dio esta cosa de los directos a vídeo de cualquier... Que igual está... Y no me lo invento, Juegos de Guerra 2, de lo que sea, le hacemos una secuela... Oye, que están haciendo ahora las de Yardhead, ¿eh? Están haciendo ahora las de Yardhead. La peli está de... Un montón de tiempo haciéndose, ¿eh? Pero es que llevan ya 6 o 7. Sí, sí. Y tras la línea en miga, aquella con Gene Hackman y Owen Wilson, pues llevan como 25 también. No, esta hicieron esa. Y la segunda era los ultracuerpos hidden en un... en un búnker y ya está. Era una mierda. Era un bicho que... la cosa. Pues la tercera... No me acuerdo nada, pero también la recuerdo. La tercera es una chorrada y es... Hay una relación un poco como con Robocop 2 en el sentido de que también tienen menos dinero, que es un problema, pero es más ridícula. Pero sí está en el espíritu de la primera parte y aparte que sale Caspa Bandien, que al menos... Y hay algo... Y hay algo de animación también, ¿no? De Sarsis Troopers. Y hubo una de animación por ordenador, pero eso no quiero yo ni... Ahí ya... Ve, yo ahí ya no. O sea, yo soy fan, pero tampoco. Peliculón, muchicón... Hay monstruos vagina, hay guarrería en la tercera... Ahí sacan el traje, eso que siempre decían, es que no sacan el traje de la novela, que es una especie de armadura exoesqueleto, no sé qué, pues la sacan en la tercera parte. Los efectos de Sarsis Troopers están bastante bien, ¿eh? Sí, a fin, no se han vencido nada mal. Se viene aguantando muy bien. Sí. Y el guión es una, como hemos dicho, es una satira, parece que lo han hecho en la MAZ, en la revista, o sea, a mí esta película me gusta mucho, me gustó desde que la vi la primera vez y cada vez que la veo me gusta más. Y todas las cosas... Tú eres sortista, ¿no? Sí. Todas las cosas esas que criticaban en su momento, pues eso, qué malos son los actores, no tienen credibilidad porque son actores de estos de Culebrón... Claro, y yo, cuantas más cosas... Había una estribu de niña y aparte que a mí me parece muy riquiña y muy mona que era la... Y Dina Meyer, claro. La Dina Meyer. Y Neil Patrick Harris está muy bien también. Sí que es cierto... Sí. A ver, es curioso porque cuando... Claro, yo creo que Berjuven rueda muy bien con buenos actores y con actores no tan buenos. Que hablábamos de Sharon Stone, por ejemplo, o de gente que tiene mucho carisma pero que, bueno, que no... Sharon Stone no ha brillado nunca tanto salvo en Casino para mi gusto y para el gusto de otra gente ni siquiera. La Academia que la nominaron. Que en Casino se ha nominado mejor actriz. Pero la Academia le dio un Oscar a Julia Roberts el año que estaba nominada a Len Barstin por Requiem por un Sueño. Vamos a dejar en paz a la Academia que tendrá sus cosas que hacer. Ah, por Erin Broccoli. Por Erin Brocovich. Sí, pero... Ganó por Erin Broccoli. Pero actriz principal. Sí, sí. Sí, porque me quedé yo, quiero decir yo, de las interpretaciones más grandes que yo he visto en la historia del cine está la de esa señora. Puede gustaros la película o no, pero Len Barstin está muy bien en ese trabajo y creo que, a ver, es una... Quiero decir, con respeto a Julia Roberts, pero, hombre, no me fastidies, no es comparable. Yo qué sé. Y el personaje de Erin Broccoli de hecho me parece una mierda. O sea, una mierda. Eso aparte. Eso aparte. Eso, gracias. Partiendo de ahí, de que es un personaje normal y corriente, o sea, ni Oscar, ni pollas, pero bueno. Me gusta más la boda de mi mejor amigo que te echas unas risas, por lo menos, ¿sabes? Pues mira, Daniel Oscar Paredes. Me parecía otro papel de ese año me parecía mejor, pero bueno. Por favor. Pero bueno, lo que vamos, que sí que es verdad que aunque él puede trabajar con todo tipo de actores, en estas últimas películas que se le achaca mucho el tema de los actores muy malos, yo creo que por el tono, en Showgirls y en esta. ¿Qué mensaje pone López? Dice Javier Ocaña, crítico de Cinemanía, que será de la época, los actores no sé si es que son así pero por ejemplo, claro, pero tanto Dina Meyer como Neil Patrick Harris salen airosos. Gina Gershon no es que salga muy airosa, porque tiene esa cosa como de hablar muy bajo y muy tal, pero no le pasó lo que le pasó a Elizabeth Berkley. ¿Casper Van Dien hizo algún producto A después de esto? Casper Van Dien, pero ya solo con A. A, 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 de verdad no. Denise Richards, yo la vi en un capítulo del Encantador de Perros hace poco tiempo. Denise Richards hizo un botón. Tenía no sé qué problemas con una chihuahua. No, Denise Richards, hacía de Christmas Jones en Die Another Day. Ingeniera... No, en Die Another Day no, perdón, en The World Is It Enough. Pero eso es posterior al 97. Sí, sí. Yo creí que no. Casi de todo el mundo es posterior, Dragonheart es posterior también de Dina Meyer, ¿no? Si todos debutaban prácticamente, me lo mismo. No, no, no. Dragonheart es anterior, Paco. Esa es la pregunta que hago, por eso lo digo. No, parece que es el 96, Dragonheart, o sea, que tiene ese otro año antes. O sea, el Caspa sale de aquí y Dennis Richards sale de aquí y ni Patrick Harris no. Lo pasaremos antes y levantes después de ser niño actor. Sí. Y luego tenemos a Michael Ironside, el codón canadiense. Toda película con Michael Ironside mejora y Michael Ironside ahora vale por dos porque se ha devorado a sí mismo. Yo lo he visto recientemente en el avionista, en la serie y dije, coño, estamos con un canadiense ahora. Se ha hecho un James Spader, ¿no? Sí, se ha hecho un Spader. Bueno, digamos, que llevamos dos horas 50 minutos. Sí, o sea, mi mujer ya se ha asomado por la puerta, yo nada más que digo eso. Vamos a ir terminando. El hombre sin sombra año 2000. Hala, pasamos a la siguiente, por favor. Hace palabra. Sergio quiere defenderla un poco. A ver, es una peli, a mí es que no me parece... A ver, tiene cosillas de ver joven, es verdad. O sea, no es una película absolutamente limpia de ver joven. Se nota, se nota. Hombre, claro que tiene violaciones. A mí me parece más fallida que Showgirls. Es muy de encargo. Estando bastante bien con estos y todo eso, que es cierto que los efectos funcionan. Pero... Los efectos funcionan, sigue funcionando muy bien. O sea, todo el tema de cuando él se hace invisible y cuando devuelven al mono, primero devuelven al mono y después se hace invisible, eso es increíble. Eso es increíble. Pero a mí me parece una película muy digna que entretiene muchísimo, que quizás como evitación de la trayectoria americana de ver joven, pues mal. Pero como... Hombre, si fue la que le hizo que saliera también escopetado, después de esta dijo... A ver, si lo hubiera hecho en Weissman, esta peli, sería la mejor película de Weissman. Y digamos, oye, mira qué mierda se ha hecho, pero bueno, lo hizo el hombre sin sombra que no está mal. Pero yo creo que aquí lo atribuible a lo que no funciona del todo de la película no es... A ver, joven, es el guión. Ver joven aquí hace un trabajo tremendamente digno en términos de realización. Sí, porque ya sabe hacerlo, ya no lo sabe hacer mal. Claro, entonces... No se le ha olvidado rodar. No es cópola. Vamos, de hecho, la volví a ver el otro día y me sigue entreteniendo como la primera vez que la vi. Me parece que es una película que en lo que cabría salvar del guión reinterpreta relativamente bien las claves de la novela de Weiss y de la primera estación con Claude Rains del Daño del Cagar, pero sí es verdad que este año le han metido sopa con hontas a sopas con hontas a esta peli porque la versión de este año de El Hombre Invisible a mí me ha dejado... Yo la he visto. La he visto. Vi el tráiler, así que la he visto. Todavía no la vi. Tengo ganas de verla, pero... ¿Has visto el tráiler, Sergio? Sí, vi el tráiler, claro. ¿Entera? ¿Entera? No, no está entera. Faltará el giro final del último vídeo. No está entera. ¿Pasó eso? Faltará el tráiler con Ex Machina. ¿Cómo me fastidió? ¿Os acordáis del tráiler de Ex Machina? No, yo no vi el tráiler de Ex Machina, afortunadamente. Lo vi después de la peli. Es un... Resumen perfecto. O sea, sí, sí, pero es que... Es una hipnosis. Sí, sí, sí. Tratamiento. Para que luego vayas a verla sin ansiedad. No vaya a ser que te sorprendas o que te siente mal o alguna cosa. No, no. Vete con toda la información. Horrible. A mí lo que me pasa con esta peli es que igual tenía mucha ilusión con ella. Y ya está. Quiero decir, sí, porque bueno, porque El Hombre Invisible y la de Reigns me gusta mucho, porque dices tú, Jolín, tratado por ver Juven con esa mente que tiene el... Lúbrica. Se está gustando una palabra que no fue a su vez. Claro, con Kevin Bacon que es el de mostrar pene de vez en cuando y de hacer personajes oscuros y de lo que... Elizabeth Shue. Elizabeth Shue. Ha hecho hasta de pederasta, que eso tela, ¿eh? Hay que echarle... Muy bien, muy bien, muy bien. En una película que está muy bien. El leñador es muy bueno. Estamos hablando del leñador, amigos. Muy buena. Muy buena el leñador. A ver, esta peli tiene sentido para ver joven. Kevin Bacon es buena. Esta peli tiene sentido para ver joven porque es... Las características... Le falta sordidez porque en la etapa de Estados Unidos no puede poner polla, no puede poner caca y todas esas cosas. Pero tiene... El ser humano es una mierda. Y además, es una violación. Vamos a ver. Pero no es una violación como podía haber sido. Pero... Con esta trama, no digo que sea más explícita, digo que sea más oscura la sensación. Como no puede sacarle jugo al asunto, lo que hace es una cosa que es entretenida porque el tío es lo que hemos dicho, no sabe hacerlo mal. Entonces, y el tío dice, mira, ya me he hartado. Así yo no puedo trabajar haciendo mis mierdas. Que es un tío que hemos empezado hace tres horas hablando de Roger cogiendo la caca, mirándola, la flor en el culo, ¿sabes? Es muy bruto. Hay una violación en Delicias Turcas y no lo hemos hablado. Se mete en donde cuando es la ex mujer en aquel momento y la madre intentando quitarle el culo de... O sea, que es chunguísimo. Sí, sí, sí. Lectura para niños de todas las edades. Delicias Turcas. Sí, sí, sí. Y aquí, pues, sí, es un material muy para él. Por eso entiendo que a aceptar hacer la peli consigue además hacer una peli para mayores de 18 años que no lo había conseguido con las anteriores. Bueno, Showgirl sí, pero era otro tipo de ruido. Pero salimos todos del cine diciendo, hombre, pues, no sé, preferiría Robocop. Bueno, claro. Claro. Si lo hubiera hecho Len Weissman, pues, sería una buena. Si mi tío tuviera ruedas sería un coche y, ¿no? Como dicen los ingleses. Y fíjate, fíjate tú, Ángel, antes decías tú lo de la percepción del tiempo. A mí siempre me pasó cuando fui al cine a ver Libro Negro, yo hacía décadas que no veía una película de ver joven. Sí. ¿Y solo pasaron seis años? Porque Libro Negro es de 2006. Sí, sí, me pasó lo mismo. Es verdad. Solo pasaron seis putos años. Claro, tío, es que... A mí me parecía que fue un descanso. Hay grupos que sacan discos cada siete años. Me ha parecido un descanso. Que será, yo creo, su última gran película. Y el Libro Negro, de hecho... Bajo, el Libro Negro es una obra maestra. Sí. Lo llevaba rumiando la peli desde Eric. Eric, el Libro Negro está en unidad, pero no porque temáticamente está en unidad. Es que el Libro Negro es lo que quería meter en Eric, pero como no era el libro original que adaptaba de una historia real, pues lo mete, la historia de la resistencia que son paralelas a la aventura del Eric, la mete en el Libro Negro. Pero tira 20 años escribiendo el guión, cuidado, que no es ninguna broma, hasta que consigue ya el guión que le convence. Y hostia, le salió bien. Aquí sobrehacer, aquí no se le pasó el arroz. Aquí el arroz lo hizo, es como la tortilla de patatas. La clave, las patatas a fuego lento y la tortilla a fuego lento. Y esto es lo que hizo una tortilla de patata sin cebolla. Es buena pregunta. No echarle cebolla en una tortilla de patata es de mala educación, Paco. Sin cebolla. Yo voy con Sergio. Y volvió a poner totos, ollas y caca. ¿Quién más quiere? Y además volvió a tener una protagonista de puta madre que la verdad que no lo había tenido recientemente. ¿Qué descubrimiento fue Carice Van Houten? Nos dio a Carice Van Houten Nos dio a Melisandre por favor. Nos dio a Carice esta película que es que además es un encanto de mujer súper simpática, maravillosa. Estoy enamorado. Cago en la leche. Mola. ¿Cómo se llama la peli esta que hizo con Guy Pearce? Esta, es el nombre de un pueblo. Brains, Brains, Brains. Brainstorm. 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 También una peli de violaciones. Es verdad. Verdad, por eso relacioné quizá. A mí me gusta mucho esa actriz, me parece que está muy bien siempre. Tres horas, joder, qué huevos. Está bien. Sí, esa la vi yo con el director en Sitges y luego nos fuimos a comer por allí y resultó que el director tiene que ver, no una anécdota de hola soy yo, miradme, he comido con el director de una película, no. Es que el tío es amigo de Verhoeven y Verhoeven le abre la filmoteca holandesa, no sé dónde está y para ver las películas esas los cojo porque Verhoeven llega ya, ahora sí, llega a Holanda y lo que quiera. Sí, la roja, tus panes. Todo de cine de mierda. Se ve y está hablando de Luigi Coach y de Star Crash y no sé qué. Es que claro, si eres director holandés, pues claro, serás colega de Verhoeven probablemente porque es que tampoco es un país tan grande que básicamente son tres ciudades. Pero te puedes llevar mal esto que cuanto más pequeños es el sitio peor te... Eso puede pasar. Te llevas bien o te llevas mal pero conocerlo lo conoces. Eso sí. La de Princeton, Carish, qué grande Carish, qué buena, qué bien. ¿Cómo nos cuelan el agente doble, el malo doble, Sebastián? Ostras. Sí. Pero escúchame, que tan, tan, tan bien lo cuelan que el otro día cuando la estaba viendo... Y ya te lo colaron. ¡Hombre! Es que no me acordaba. Es que lo cuelan muy bien. Me pasó a mí lo mismo y no hacía tanto tiempo que la había visto. La volví a ver ahora para repetir y también digo yo, uy, además, esta cosa horrible que hace uno a veces porque se cree muy guay y yo diciendo, bueno, pero más o menos está guay hecha pero es obvio. Y no, no, me la estaban colando, claro, claro. Es que ahora me pegué toda la película, me pegué, en esta nueva, en esta revisión, me pegué toda la película diciendo que era el abogado que era amigo del padre. Y yo, y yo, y diciendo, bueno, pues como trama de espionaje tampoco es que sea la... Yo como inmunóbulo, opinando. El interés, el interés de ver joven no es hablar de la heroicidad de la resistencia sino de lo de después. Entonces parece que la peli tiene cuatro actos pero no lo tiene porque cuando lo voy a ver me fijé porque parece que cuando acaba la guerra acaba la peli porque esa es la convención. De hecho, en Erick casi es así. Acaba la guerra, acaba la peli. No, 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 porque la peli no iba con el final de la guerra. Iba sobre el colaboracionismo que es lo que le jode a los colaboracionistas. Que en Erick el Jerón Crave va en la bicicleta y aunque luego lo matan le coja al colaboracionista que además no es tan culpable porque pobre hombre es que tampoco tenía otra opción. Y aquí es lo mismo, el colaboracionista hijo de puta, cabrón. Y claro, el tercer acto es de lo que realmente va a la película por eso es una buena resolución. Entonces cuando está en la cárcel le echando la caca encima, eso de que se cuenta además que ver joven dijo, hombre, luego estírame la caca a la cara y le tiraba el puré de patata a la cara a la cara y todo eso no es alargado a la película, es que forma parte del tercer acto. A mí me parece un guion de esto que dices tú, hostia, qué bien te lo has pensado, cabrón. Y la genialidad de terminar la película como la termina. Yo me acuerdo que cuando la vi en el cine no lo entendí y dije, venga ya. Y estas, que ha sido la cuarta vez que la he visto, es de estas cosas que dices tú, si es que no se puede ser más genio, joder, eso de alejo la cámara del kibbut y es cuando arranca la guerra de los seis días. Sí. ¿Sabes dónde está ese final también? que no lo ha leído ver joven, no lo creo, lo dudo mucho, pero es el mismo final de Adolf, de Tezuka, de Tezuka. Es el mismo final que acaba en, la trama se resuelve en Israel y al final ves que, bueno, que la violencia continúa allí porque están en un, interesante, gran película, muy buena, me gusta mucho. Muy buena, muy buena. ¿Y nos queda la última? Nos queda, bueno, la última, tenemos esto que no me gusta ni una película, sí, bueno, porque son 50 y tantos minutos, creo, hecha para televisión y es contenido creado por los espectadores. La última sería él, que yo esta no la he visto. ¡Oh! Es una fantasía, como dice Diana. A mí no me gusta. Primero, a mí no me gusta nada. Es la peli, a mí muchísimo, es la peli de las risas más incómodas de mi vida. Hay una escena en el hospital que el negro pone la cara, que nace el niño y no hay qué. Mira, todo el cine descojonando en una peli que arranca con una tía que la violan. Así arranca y la tía decide no contarlo y seguir su vida. Quiero decir nada. En 2016, ya hoy en día ya ni te cuento lo que podía hacer eso. Ya en 2016, huevos. Pero luego existe pero un humor más, o sea, el humor más incómodo y negro de la historia y es la que contaba antes. se mete una hostia y le digo a José Ramón ya verá que va a llamar a Pedro Sánchez. Porque también llamábamos a Pedro Sánchez al este de la Comedie Francés que es el violador. Ya verá que va a llamar al violador y lo llama. Joder, cojonado. Qué mala leche tiene la película por el amor de Dios. Joder. Yo solo tengo que ver con la película la última vez que la vi y es que primero la había visto a mí me ha gustado muchísimo, mucho, mucho, creo que además la vuelves a ver la vi dos veces más esta y la sensación de que cada vez pillas cositas nuevas chistes nuevos malas leches por todos lados yo que sé de todo. Lo que te he dicho del hospital ese momentito ese personaje secundario ahí descojonado se dice tú pero tío. Es muy guay pero esta última vez que la he visto la vi después de oír en un podcast de esta misma casa a Paco llamar Pedro Sánchez al señor que hace de violador. Al de la Comedie Francés ¿cómo se llama? Yo lo llamo Pedro de la Comedie Francés todo el tiempo entonces esta última vez porque es un jugo un falso un mierda no pero básicamente tiene esta cosa de buenas tardes ¿qué tal? Tiene esa cosa parecida y hay que reconocérselo pero bueno a mí me gusta mucho sobre todo una lectura que creo que es la fundamental que es todos los personajes mayores son los son los macarras en cierto modo los rompedores los que quieren más sexo en los videojuegos los que tratan y los jóvenes son los conservadores los frágiles los que no es increíble cómo hace una lectura generacional brutal hecha por un señor porque lo siento mucho pero las generaciones de 80 años son mucho más macarras que todo lo que pasa ahora y eso es así se adelanta a la generación ¿lo digo ya? sí ya está ya lo he dicho sí se adelanta se adelanta a los neovictorianos se adelanta a los censores de hoy en día porque se está viendo venir porque la que se va a venir encima con la de las monjas lésbicas que hasta el guionista se ha cabreado porque ha dicho que no se puede hacer tan guarra la peli monjas lésbicas follando y por ver joven va a dejar al interior de un convento como si fuera la patrulla canina o sea eso ¿a lo que queda en el convento? se ha visto ya un cacho largo yo se ha visto una promo y tela yo conozco a gente que vio una promo más larga pero ya está confirmada ya para 2021 que sí que en Berlín se presentaba una promo para vendedores especiales una promo larga me fui a hablar yo ya la promo dije hostia y cuando me fui a hablar de la promo larga le hablé con el distribuidor que normalmente consideré que probablemente la compraran no voy a decir quién porque ha hecho una oferta pero no sé y me dice pago me mata o sea esto va a ser horrible o sea quiero decir de ver joven la tendré que comprar y tal pero hostia y encima piden un pastizal y piden un pastizal porque es la misma gente que produjo Passion la basura aquella de de Brian De Palma y esa peli se quedó inédita hasta que dos años después yo la conseguí rescatar pero era porque pedían un dineral tremendo y yo tuve un susto de que esa peli no se estrene en España encima en España monja les o sea hostia pero joven que va a hacer que hará pero tiene esto la pátina esta del cine europeo porque esta película ya podía haber sido mucho más polémica y a mí no me sonó a polémica por ningún lado y una peli francesa intelectual aquí por ejemplo en Asturias en Avilés se estrenó en la Casa de Cultura que es el sitio de ir a ver las pelis que nos estrenan en el cine convencional ya sabéis cómo funciona provincias para esto y todo el mundo salió encantado gente que yo conozco que cuando a mí me gustaban estas películas eran de Tarkovsky salieron encantados ahora Verjoven es un director europeo importante y quizá por ahí lo libre porque esta película aunque fuera de hace cuatro años se podía haber armado ¿de qué va esta película? de una señora que la violan y luego queda con su violador vamos a ver a los franceses 2018 ya no ya se arma con esta peli yo creo que sí 2018 se arma alguien hace un artículo alguien hace un hilo de tuit diciendo os voy a explicar por qué esto es doñino para estos vosotros que no sabéis de la sociedad eso es como las locas de la ley seca como las señoras estas sí, sí, sí que es verdad que llega con lo que dice Cris con la pátina de como es película cultureta de ir a ver a los golen tú a ver la Casa de Cultura en Gijón pues pasa es como delicias turcas pasa también es culto es cine europeo pero curioso que curioso que Gol en Casa de la Cultura yo la vi en un rodeo claro en Sevilla no, no aquí en Algeciras ah, llego a Algeciras sí, llego a Algeciras aquí a los bueno, a Algeciras a los barrios a los rodeos a los barrios a mí el problema el principal problema que tuve en esta peli cuando la vi hace cuatro años y cuando la volví a ver hace una semana y media es que no me cuenta nada oh, sí a ver, a nivel de trama o sea, cuenta no cuenta una historia vamos a decir vamos a decir una cosa o sea, quiero decir es extrañísimo pero no es episodica solo que avanza raro ¿vale? yo no creo que sea episodica yo no creo que sea tan episodica como Delicias Turcas y cuenta a nivel de subtexto es bastante más rica que Delicias Turcas creo yo sí, bueno eso no te lo niego el problema es que por ejemplo el sentido del humor no me parece aún aún apreciando muchísimo un sentido del humor negro en el cine de hecho no sé no te voy a poder ahora citar así películas de humor negro que me encantan el humor de esta peli no no lo digo pero eso es lógico no es un humor raro o sea es lógico que a ti no te gusta esta película y es lógico que a mucha gente no le gusta la película lo raro sería que esta peli le gustara a todo el mundo diría este universo es raro y la gente está muy perturbada oye si te gusta esta peli tienes un problemita Ángel tú no lo has visto te libras pero el bando derecho de esta pantalla ahora mismo se lo debería hacer ver lo tenemos que hacer ver el bando derecho se lo debería hacer ver no es una peli que no es para todo el mundo que rara entiendo lo que dices y si alguien dice es que es muy episodica y la trama no avanza porque no hay una historia muy clara de muy clara de causa-efecto de una escena a la otra claro pero es que además hay eh es que hay pero no es clara es que ni siquiera ni siquiera hay evolución de personajes el personaje de ella no tiene un es que no hace nada no hace nada es así es una gráfica plana tal y como empieza termina es que ella es un misterio es un personaje misterioso el objetivo este es tu objetivo es que sus motivaciones sean misteriosas así que te digo es que es una película que no es convencional entonces cuando alguien es como le pasa con las pelias de David Lynch o de gente así como esta peli juega en una liga rara si alguien dice me parece una mierda no la entiendo me gusta y me aburre y no tiene trama y de hecho pues yo digo sí, lógico sí es que es muy rara si alguien me dice es que Mulholland Drive pues no y digo claro lógico si además inventó media película luego son una marcha sí que lo entiendo pero fíjate Mulholland Drive sí me gustó en su momento sí, pero se inventó media película sobre la marcha es que es todo así esa película es de esas que juega en otra liga rara y ni espero que le guste a todo el mundo ni me parece lógico que le guste a todo el mundo esta película ya está ya es lógico que no te guste y ya está y no pasa absolutamente nada de hecho eres probablemente mejor persona bueno señores bueno pues aquí terminamos el recorrido que ha sido largo joder que lo quería la gente pero pero lo conseguimos y al final hemos llegado a a Benedetta que será la próxima ¿no? si no le cambiaré el título la de las monjas será ya en 2021 en principio está confirmada el estreno para 2021 la peli está terminada la peli está terminada se iba a presentar y tal pero no cosas pero vamos ya el otro día es que además lo leí el otro día que que la confirmaban ya o sea que no la esperé nadie en 2020 supongo que el rollo del coronavirus y tal pues en medio en medio de tal lo que le pasó es que estuvo rondando varios proyectos para volver a hacer cine mainstream en Hollywood y el que casi se hace y a mí me llegaron a presentar me llegaron a presentar dos uno casi casi se hace y el secreto de Thomas Crown dos que no sé qué interés iba a tener en eso el joven pero eso estuvo muy cerquita esa peli yo estuve a punto de comprarla o sea de precomprarla y el otro me leí el guion y era una novela de misterio ambientada una novela de asesinato de un judanit de un detective en plan Sherlock Holmes ambientado en Rusia se llamaba la la reina de hielo o algo así y me llegué a leer el guion se llegó a comprar para España la distribución pero la peli no se llegó a rodar el guion estaba muy bien era una película de intriga que más de encargo que otra cosa pero el guion era muy divertido y muy chulo esas dos se quedaban sin hacer entonces enlazó varios proyectos que hizo él y después de él pues ya con este productor pues se ha puesto a hacer la siguiente en Francia porque en Francia le dejan hacer lo que quieran esto es para hablar un poquito de qué ha estado haciendo en todos estos años te voy a poner el mensaje este no es verdad es que lo quería poner ah vaya lo tengo todavía ese guion creo que lo tengo guardado por aquí en serio he puesto para la gente de iVox he puesto el rótulo este que se mueve de invent es que como no podía ponerlo me apetecía ponerlo había dicho con lo de mi anécdota de porno chacha dice Danda que interrumpieron por un tiempo la postproducción de Benedetta porque operaron a Verhoeven ah sí es verdad es cierto eso es cierto sí así que bueno también señor mayor bueno amigos pues muy bien muchas gracias por haber estado esta tarde Paco a Paco que viene todos los días pero me parece que es su primera vez agradecerles el gesto habrá que hacer otro hay que pensar hay que pensar otro personaje pues cuando queráis cuando queráis muchas gracias también por supuesto a la gente que ha estado ahí todavía quedan treinta y tantos hay después de así que hay huevos los que han aguantado así que maravilloso y nada más amigos nosotros nos vamos volveremos muy prontito hasta la próxima adiós